Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo del comer. Hoy os traigo una cosita un poco diferente. Os voy a traer en este nuevo episodio una charla que tuve con Roberto Ordóñez. Él es investigador y profesor de la Universidad Iberoamericana del Ecuador en la carrera de Nutrición y Dietética. Y tuvimos una conversación muy interesante online Conexión Ecuador con España delante de unos 80-90 estudiantes de esta carrera de Nutrición. Creo que tocamos temas muy interesantes. Hice un repaso espectacular a todo lo que hemos hablado por el podcast, a entrevistados, a temas candentes de actualidad. Y de verdad creo que os puede interesar mucho. Por eso le pedí, oye, Roberto, ¿me dejas que subamos esto al podcast? Y me dijo, Mario, por supuesto, encantadísimo. Así que aquí os lo traigo como un episodio especial, ¿no? Algo diferente de esta charla. Así que aquí os traigo este episodio especial. Para mí fue todo un honor, un placer y quedé muy contento con el resultado. Creo que ha sido de las mejores entrevistas que me han hecho en mi vida. Así que ahí lo dejo. Os dejo con la entrevista que os va a molar mucho. Mario Sánchez desde España. Es un poquito de noche por España. Son las 21 horas más o menos. Pero creo que es buena hora igual para poder hablar. Voy a presentar un poquito a Mario y luego le voy a pedir que nos cuente un poco de lo que hace. Estaba viendo su LinkedIn y creo que no voy a avanzar a leer todas las cosas que han recibido, que son bastantes. Pero de lo principal que es el creador y siguió destacando. De lo que más se conoce a Mario de Cefi Food, divulgación científica. Seis años, ocho meses, dice LinkedIn. Creador de contenido. Y bueno, docencia en algunos cursos. Redactor de divulgación científica por muchos lados. Eroski, quizás de lo más conocido. También está en hipertextual. Social Media Manager. Redactor para Radio Televisión Española. Manager de contenidos. Pero bueno, como les digo, no avanzaría a terminar de leer todo lo que tiene Mario. De ahí como educación, algo que él siempre dice en todas sus entrevistas, en toda su divulgación científica, es que es tecnólogo de los alimentos de la Universidad de Murcia. Me llamó la atención que también tienes un máster en nutrición y salud, porque normalmente no lo sueles decir. Entonces me llamó bastante la atención. Y bueno, sin más, quiero preguntar y que nos cuentes a todos un poquito de tu profesión, de lo que hace, de quién es Mario Pánchez. Bueno, lo primero, un placer inmenso estar aquí desde España, como os comentaba antes en la previa, que me hace mucha ilusión cuando me invitan desde el otro lado del charco, como se suele decir, que aquí efectivamente es más tarde, pero con muchísimo gusto estar aquí con vosotros y contaros un poquito más de lo que hago. Al final parece que hago muchísimas cosas y es verdad, pero se debe a la situación laboral que yo tengo. Yo, pues, por suerte o por desgracia, trabajo como autónomo, que se llama en España, que es freelance. Trabajo por mi cuenta y al final pues tengo que trabajar de muchas cositas para vivir. Y me encanta, por supuesto, lo hago con mucho gusto y no lo cambiaría a priori por otra cosa. Pero vamos, realmente es una situación en la que escribes con diferentes medios de comunicación. Todo esto empieza con un blog, que yo mismo me creo, terminando en la universidad, en el último año de carrera, sobre divulgación científica. Es un poco el área en el que me he ido desempeñando durante mis, estos casi, cuando lo he dicho, son siete años ya. Este año son siete años. Y eso me ha llevado también a crear un poco el tema de mi agencia, de destacando, donde también imparto formación. Intento hacer, vamos a sacar este año, muchos cursos sobre divulgación científica, relacionados con alimentos también. Y es un poco la forma en la que ahora mismo me desenvuelvo. Sobre el tema del máster que decías, no lo comento mucho, simplemente porque aún no lo he terminado. Porque es un máster que hice de forma complementaria. Empecé hace un añito, un par de años. Y sí que por mi Instagram enseño alguna cosita, pero cuando termine tengo pendiente hablar de él. Porque es simplemente una formación complementaria para, bueno, para tener, ¿no? Como esa maestría de nutrición que considero muy interesante y que es muy complementaria con mi formación original, ¿no? De tecnólogo alimentario, que esto quizás suena muy raro. Aquí en España también suena súper raro esa profesión. Es el grado en ciencia y tecnología de los alimentos, que lo comentábamos antes. Creo que el equivalente es ingeniería alimentaria, ¿no? Allí por vuestra zona. Y simplemente esta es el área en el principal en la que divulgo. La tecnología alimentaria, la ciencia de alimentos, también abarca un poquito de nutrición. Y básicamente pues me dedico a ello en estos medios, en blog, en vídeos de YouTube, en fin, en todo lo que va surgiendo. Y bueno, es un poco a lo que me dedico a día de hoy. Pues muy bien, Mario. Y me llama mucho la atención porque he estado viendo muchos de tus vídeos. Y bueno, luego decimos en dónde nomás puede estar. Y mucho de lo que tú hablas es justo lo que yo le doy en clases de ciencia y tecnología de los alimentos y de toxicidad a los alimentos. Entonces, los temas se me hacen muy familiares y por eso quizás me he enganchado mucho con tu contenido. Porque como que tú lo explicabas mucho mejor. Y te quería preguntar, ¿cómo crees que se debe llegar a ese punto de explicar a personas que no tienen ese conocimiento algo que quizás puede ser complicado? Claro. Y yo he visto que en tus vídeos hablas mucho del Mario del futuro, del Mario del pasado. Cosas que el oyente termina sintiéndose no tan cansado. O sea, no aburre, sino da ganas de seguir escuchando, por ahí una risa y me parece súper bien esa parte. Bueno, muchas gracias. La verdad que nos lleva una estrategia, digamos, predefinida o va un poco ligada a cómo soy yo, ¿no? Me gusta pasármelo bien con estas cosas e intento, aunque sea mi trabajo, aplicar esa filosofía de, oye, hago esto al final porque me gusta, porque me lo paso bien. La cantidad de tiempo que lleva a crear contenido en internet es una locura, es una burrada y por eso al final para vivir de ello hay que esforzarse un montón, ¿no? Igualmente, no te diría que, bueno, que ya te digo, es una situación un poco rara. O sea, yo no he llegado a esto siguiendo una línea, aunque sí que hoy en día, al menos aquí en España, la divulgación científica se puede considerar una salida laboral muy rara porque muy poquitos realmente nos dedicamos a ello casi al 100%. De hecho, yo me dedico y realmente en comparación con otra gente que tiene muchísimos más seguidores, que por ejemplo solo suben vídeos a YouTube, hay personas que me triplican o, bueno, que me multiplican por bien mi repercusión en global y a lo mejor no pueden vivir de ello. Yo lo que pasa es que, como os decía, pues he ido haciendo diferentes cositas y escribir en medios de comunicación, eso sí que al final pues se remunera y es una forma interesante, ¿no?, de poder ganarse la vida. Respecto a eso, yo veo un poquito una situación muy diferente porque lo normal es que tú hagas tus estudios universitarios, hagas un máster, un doctorado, ¿no?, como pueda ser tu caso, eres profesor ya en universidad y todos mis maestros o mentores, por así decirlo, gente en la que yo me he fijado, es gente que ya estaba con su carrera sumamente completada, siendo referentes en su campo y luego se lanzan a esa divulgación en redes sociales. Yo la verdad que hice un poco al revés porque mientras terminaba de formarme casi empecé con esto y quizá ese punto de vista más del estar no se puede ser más cercano al consumidor final porque yo al final soy un consumidor final, intento explicarlo, todo lo que cuento en mis vídeos como si os lo contara a mis amigos de toda la vida que no tienen formación especializada en estos temas, ¿no? Intento hacerlo así y a veces pues es verdad que tienes más de tecnicismos, hay temas que son muy densos, muy concretos, que sí que requieren un poquito más de profundidad, pero yo en general intento hablarle como se lo explicó un amigo, es verdad que el tema del humor, del cachondeo, el lenguaje ese de internet que ya va un poco ligado a ese vínculo que tenga cada persona, creo que también ayuda, ¿no? Al final estos nuevos formatos como YouTube son muy interesantes y te facilitan esa tarea que en otros sitios es más complicado. Vale, bueno, para continuar, si es que alguien tiene preguntas las puedo ir haciendo al final, vamos a hacer una rondita de preguntas a Mario. Genial. Te voy a hacer algunas preguntas de lo que he visto que me ha llamado un montón la atención, pero para seguir con esto de la divulgación científica en tu charla con Héctor Sánchez, él te decía que él cree que no hay que perder cosas o tiempo con cosas que ya están hecho. O sea, por ejemplo, si alguien lo hizo, utilizar la misma infografía, seguir con lo mismo, pero no replicar. Igual, para las personas que no conocen a Héctor Sánchez, es el autor de estos libros. Mi dieta cojea y mi dieta ya no cojea. Lo malo de estos libros es que aquí no son tan fáciles de conseguir, a mí me han podido traerlos, pero no es que sean tan accesibles. Y Pablo Zumaquer, en cambio, te dijo, tomar un zumo de naranja es como tomar una Panta, pero repetir lo mismo a veces desde Igual Canzón, y tú le dijiste que parece mentira, pero las personas siguen creyendo que tomar un zumo, un jugo, un jugo de naranja 100% natural, es algo que es natural, sin azúcar, súper sano, cuando debe ser una bebida de consumo ocasional. Entonces, ¿cómo crees que hay que llevar eso? Lo mismo que está hecho, quizás sí se lo puede replicar, pero si hay infografías, mejor hechos, no va a pasar dos horas en Canvas, sino una nueva. Pero, ¿cómo sería esa? Claro, el problema es que con esta vorágine que tenemos ahora de Instagram, de redes sociales, pues diría que con TikTok, aunque es verdad que TikTok está fomentando un tipo de comunicación muy interesante para divulgar, el propio algoritmo quizá de Instagram, centrándolo en ese caso, si no creas contenido todo el rato, para la gente que se dedica quizá a esto, yo, por ejemplo, yo me dedico a divulgar, como os decía, como hobby, trabajo de ello, pero para mí, si una republicación tiene 50 me gustas o 200, no va a cambiar mi sueldo a final de mes. Quiero decir, es una forma de tener más repercusión y obviamente eso te lleva a ciertas cosas, pero no es como otras personas que yo sigo, y estos ejemplos que decías, son personas que tienen sus centros de nutrición, su clínica, en la que también su repercusión en redes o su actividad va a derivar luego en un trabajo concreto, en que el paciente le acuda a su clínica, a contratar una pérdida de peso, un servicio X. Entonces, los nutricionistas en Instagram, por ejemplo, en estas redes, se han visto muchas veces, sobre todo gente que está empezando, en esa vorágine de crear contenido repetido a veces, y obviamente para mí eso como creador es un sacrilegio, podríamos decir, o sea, si algo ya está hecho y bien hecho, efectivamente, como decían los compañeros y tú me recordabas, lo mejor es compártelo, menciona la fuente, yo intento siempre hacerlo en mis vídeos, en todo lo que hago, y si crees que algo se puede mejorar, incluso está bien citar esa fuente y decir, oye, yo he hecho este contenido, pero es verdad que repetir contenido cuando ya está bien hecho es complicado. ¿Cuál es el problema? Que estos mitos que comentabas, volviendo al tema del jugo de naranja, del zumo de naranja, es verdad que es algo que se repite muchísimo, pero si te paras a pensar realmente, quizá aquí más o menos está claro, personas que están formadas en nutrición, lo que nos encontramos en el panorama real, si tú le preguntas a tu abuela, a tu vecina, a tu primo, es que la gente todavía no entiende muy bien estas cosas, entonces también a veces entras en esa paradoja de tener que repetir mucho mensaje, tener que hacer otra vez lo mismo, porque si no la gente no se entera, porque el que te sigue ahora, día de hoy, 23 de enero de 2023, hace dos años cuando tú lo dijiste no te seguía, entonces a veces también hay que jugar con eso de repetir un poco, y es un terreno complicado. A mí me pasa, no en hacer infografías repetidas, pero sí que me encargan artículos en medios de comunicación que ya han hecho otros compañeros, y yo digo, obviamente, por supuesto, no se copia y se pega, faltaría más, pero sí que intentas darle una vuelta, otro enfoque, aportar algo nuevo, que es en definitiva lo que dices, pero sí es muy complicado, y también dependiendo del tipo de contenido que sea, puede ser más complicado de hacer. Vale, muy bien. De ahí, otra pregunta que te quería hacer es, me gusta mucho como abordas el tema de la quimiofobia, de los aditivos y de todo lo químico, y yo justo en la clase de biología, mi primera clase siempre es de eso, todo es química, el agua es química, nosotros somos química, el veneno de serpientes es natural, el petróleo es natural, entonces no podemos tener esa quimiofobia. Un libro que me ayudó un montón a entender eso, fue este de acá, no sé si lo has leído, el de Comer sin Miedo de Tom Mulek. Sí, lo tengo por aquí atrás también, seguramente la estantería es muy bueno. Es increíble y es como que te abre esa perspectiva. ¿Hay que nos puedes hablar de los aditivos? Creo que tú eres bastante experto y tienes un montón de artículos de aditivos que hay que nos puedes contar de, son seguros, son oscuros. Claro, el tema de los aditivos, sobre todo cuando hablamos de, donde estéis vosotros y donde estoy yo, que son dos regiones muy diferentes, porque en la Unión Europea, el tema de aditivos está controlado de una forma. Yo en Ecuador no tengo ni idea de cómo se controla, y en otros países tampoco. ¿Qué es lo que sucede en Europa? Que hay un gran control a priori legal y técnico en las industrias y las empresas de qué cantidad de aditivos se puede añadir en cada producto. El tema de hacer mucho contenido sobre eso y de repetirlo mucho a lo largo de los años es porque es uno de los principales problemas que yo me suelo encontrar al divulgar. Como bien decías, el tema de la quimiofobia, del miedo hacia el aditivo, pues aceptado de lo que sea. Cualquier cosita que la gente lee, la etiqueta que le suena un poco raro y que no entiende, como es lógico, pues tiende a pensar que es algo negativo, que puede ser que nos estén envenenando, o que nos estén intoxicando. Hay gente que tiene mucho miedo realmente hacia eso, cuando sabemos que añadidos son las cantidades adecuadas, estos aditivos y bien controlados y con sentido hacen mucho bien, porque aparte de matices y temas organolépticos, de que el producto sea más bonito, sea mejor, etcétera, hablamos de conservar y de largar la vida útil previniendo esa aparición de microbios patógenos. Entonces, bueno, son muchas las funciones en general, al menos en la Unión Europea, se controlan muchísimo, pero sí que es verdad que, al final, con esto que os comentaba, todo el tema de la globalización, de que en algunos otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, se controla diferente esa legislación. Entonces, hay aditivos que a lo mejor están aprobados y que en Europa prohibidos, o viceversa, ya si te vas a países orientales, es todo un mundo por descubrir. Y claro, la gente a veces se agarra a tipos de informaciones que vienen de otros países que no aplican en el suyo para hablar de un aditivo que está aprobado donde quizás la legislación es más laxa, no es tan estricta, y ahí es donde se monta un poco el problema. En general, yo siempre hablo mucho de estos productos porque a pesar de que la mayoría suenen muy raro, realmente son sustancias que tenemos muy a mano y que a veces también son de origen natural, aunque eso no tiene nada que ver, sea natural o artificial, eso no va a marcar si es peor o si es mejor, pero muchas veces el ácido cítrico, aunque vaya acompañado de un numerito, de una letra, al final es algo que tenemos muy presente en la naturaleza. Entonces, bueno, ese es un poco el dilema que eso suele presentar. Dale, y de ahí, justo te quería acotar que, claro, tú dices lo de los aditivos, que no hay problema, son estudiados, han sido testeados para salir. Nosotros acá seguimos la legislación europea, o sea, estamos unidos de ahí. Pero vi que mucha gente te empezó a criticar después de que salió la noticia del dióxido de titanio. Que sí, que ahora sí, no que son seguros. A ver si nos puedes contar un poquito, porque acá creo que no suena mucho lo del dióxido de titanio. Claro, pues ahora voy a hacer memoria porque esto quizá te hace ya un año, ¿verdad? Hace ya algún tiempo. Sí. Y efectivamente, es de esas noticias que, como tú bien dices, sacude un poco todo esto que yo te estoy contando de, tranquilos, que todo es muy seguro. Claro, de repente, la EPSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, si no recuerdo mal, saca algún tipo de dictamen o directamente el Parlamento Europeo, digamos, los políticos, las personas que se dedican a poner las leyes, dicen, oye, este aditivo a partir de ahora, amparándonos en la nueva evidencia, se suprime y se retira ante una posible duda, ¿no?, de que no sea tan seguro como pensábamos antes. Y sobre todo porque los aditivos, al menos aquí, insisto, en Europa, no es solo que se añaden en cantidades concretas, es que hay que justificar su uso. Es decir, si hay una sustancia que puede ser menos controvertida y que también ya está, digamos que se tiende a desechar la más problemática y que se utiliza esa, ¿no? Digamos que la función tecnológica siempre prevalece. Entonces, claro, con este aditivo que era muy típico de chicles, de confitería, de golosinas, de productos, digamos, donde ejerce una función maquillante, ¿no? Es como un color blanco muy intenso que es un colorante que digamos que en cuanto a seguridad alimentaria no es una de las cosas que nos va a hacer vivir más o alargar la vida útil del producto en el sentido de, pues eso, prevenir el crecimiento de microbios. Entonces, claro, cuando sale este tipo de noticias, que es muy poquita a veces la que pasa cuando se pasa de retirar al menos aquí en Europa un aditivo, resiona mucho y la gente tiende a pensar que todos los aditivos son problemáticos. Lo que pasa simplemente es algo tan sencillo como aplicar la ciencia, estar pendientes a las últimas actualizaciones, últimas novedades, dictámenes científicos y si se detecta algo que puede ser problemático, oye, es el mayor signo de que tenemos una muy buena seguridad alimentaria que ya se pasa a, bueno, a restringir o a limitar un poquito más el uso de ese aditivo y efectivamente fue algo muy polémico que la gente ya que tiene esa cierta fobia de los aditivos y lo químico pues se agarra a eso para criticar todos los demás cuando realmente es que simplemente se aplica un principio de precaución, de hecho, ahora ya te digo recordando un poco, ni siquiera había una evidencia clara de que ese aditivo fuera a ser problemático, digamos, que al final los estudios en aditivos se hacen en animales, son otras dosis, otras circunstancias y eso hay que extrapolarlo al ámbito humano y por prevención al final pues se limita, pero yo os digo que es algo que suele generar pues obviamente muchas dudas y que está bien que el consumidor se lo plantee y que dude sobre estas cosas. Dale, muy bien. Y para ir matizando un poquito de lo que tú también haces, les cuento que Mario muchas veces hace podcast de artículos que lo describió hace mucho tiempo, entonces él siempre está ahí viendo el Mario del pasado que dijo y el Mario del presente o futuro como el... ¿Qué crees? ¿Ha mejorado el Mario en algunas cosas? Quizás no estaba también el del pasado. Sí, de hecho se continúa intento no hacerlo porque lo de estar leyendo el artículo ya no me gusta tanto, entonces ahora lo que hago por ejemplo es con esos artículos preparo un guión y hago el típico clásico vídeo de YouTube hablando a cámara, tal, eso por ejemplo es una de las cosas que he dejado ya un poco de hacer porque lo hacía porque era más cómodo y mucha gente le gustaba el tema ese del audio libro, audio artículo, pero verá que ahora por ejemplo no lo estoy haciendo. Yo creo que sigue con el tiempo voy mejorando, espero al final el de estar pues muchas horas delante de la cámara el estar hablando también mejorar equipos técnicos micrófonos y demás siempre ayuda. A mí ese tipo de contenido me gusta mucho porque es uno de esos ejemplos que decías tú de traer contenido del pasado que muchas veces pues por el momento puntual de las redes o porque sencillamente que en YouTube si tú no pones bien un título o un titular la miniatura o lo que sea a lo mejor un contenido que está muy bien que tú hace dos años hacías de otra forma no tiene la repercusión suficiente entonces traer ese contenido darle una vuelta volver a reciclarlo de alguna forma y sobre todo pasarlo si es de la parte escrita al visual a mí por ejemplo la gente que me sigue le gusta mucho porque hay mucha gente que le da pereza pues creamos que no el mundo no es perfecto y no le gusta leer o no le gusta leerse un párrafo o un artículo muy largo prefiero ver un vídeo en YouTube o ahora con el tema del podcast que está súper de moda yo llevo con el podcast no sé si son ya dos o tres años que es un poco este formato de las entrevistas con los contenidos de divulgación y es realmente para mí obedeciendo un poco a esta tendencia actual de lo más cómodo porque tú puedes escucharlo oye que lo quieres ver porque tienes tiempo te sientes delante de la pantalla pues lo ves en YouTube tan ricamente sea una entrevista o sea lo que sea pero si estás paseando al perro haciendo la compra lo que sea te lo pones Spotify Evox lo que sea y lo puedes escuchar así que bueno ese es un poco el tema Dale perfecto y con base en esto te quería hacer una pregunta que me la dijo un amigo que hizo el máster conmigo él vive bueno ahora vive en Barcelona en Cataluña pero él alguna vez estuvo ahí te comentó algo creo que fue en LinkedIn no sé y precisamente fue de los kebabs y él está ahora aquí Alejandro Tamarit él trabajó igual en industria de los huevos estos que se congelan en Cataluña y te comentó del kebab entonces tú creo que tienes un problema con los kebabs no te llega ostras lo había olvidado ya eso es de muy de los inicios eso es de hace bastante tiempo para poner en contexto acá no se llama kebab bueno es parecido pero es diferente shawarma shawarma entonces los kebabs son distintos no hay acá no sé por qué creería que pegaría un montón pero ya por ejemplo con mis amigos allá en España normalmente comíamos kebabs entonces les voy a leer una frasecita que escribió Mario hace algún tiempo léelo porque yo no me acuerdo o sea que haces bien el error esto que lo escribiste dice me hallo en mi semi moribundo luchando contra la indigestión y el dolor y león nunca más jamás me vuelvo a comer un kebab y menos por la noche ayer tuve la brillante idea de dejarme seducir por la locura que emana ese dicharachero preparado alimenticio oriental entonces mi amigo Alejandro te dijo como quizás necesitas un kebab de confianza porque sabemos que no es bueno de nutrición pero si vamos a si vamos a negar todas las cosas que son malas no comeríamos absolutamente nada no se iba por ahí no sé si sigues pensando igual o sigues con el odio al kebab o si no a ver yo consumo muchos ultra procesados y hamburguesas y pizzas y me encantan tanto hechas en casa como fuera pero es verdad que con el kebab yo tengo cierta enquina tengo algo es que no un día es que este es de los primeros artículos del blog hace ya muchísimo tiempo recuerdo o sea no he vuelto a comerme un kebab llevo sin comer un kebab o un shawarma muchísimos años pero porque me sentó mal ese día y ya se me torció es un producto muy denso muy calórico con mucha salsa que a mí no me termina de gustar ponme una hamburguesa una pizza otra cosa pero es verdad que al kebab oye que al que le guste que lo disfrute es un un buen un buen recurso toda la gente que sale por ahí de fiesta y luego vuelve y tal ayuda muchísimo a otras cuestiones nutricionalmente ya sabemos que no yo prefiero otras preparaciones así si quiero darme una especie de capricho podemos decir pero es verdad que el kebab lo tengo atravesado llevo sin comer pues desde que escribí eso y no es broma o sea pues cuatro cinco años fácilmente un kebab y espero seguir mucho tiempo ya bueno me queda saldada la duda de Alejandro que veo que está por aquí igual está en España y es súper nocturna y algo que te tengo que preguntar sí o sí porque he visto videos y creo que esto lo lo vas llevando bien es sobre Herbalife y me gustó que bueno no le pusiste para los que no saben Mario también tiene una sección de catado o sea cataproductos aquí lo cataste y dijiste que le otorgaste una categoría gourmet a Herbalife poniéndole en copa ah vale digo espérate a ver si es otro vídeo porque ese no era el mío lo de gourmet es que Mario compró unos productos de Herbalife para probarlos analizarlos entonces ¿qué perspectiva nos puedes dar sobre todo a los que estudian nutrición con ese tipo de productos? pues a ver no sé en Ecuador hasta qué punto este tema de Herbalife o de productos sustitutivos a tope incluso iba a decir más que en España no lo sé pero en España ahora quizá ha bajado un poquito hay otras alternativas porque es verdad que Herbalife ha cogido muchísima mala fama pero es algo que seduce a mucha gente que obviamente no tiene formación en nutrición y es un peligro no solo para la salud sino bueno se habla muchas veces de una supuesta estafa por el sistema económico que está montado yo ahí no voy a entrar porque no tengo ni idea pero desde luego turbio es y plantea muchas dudas a la gente que sabe de economía de cómo vas ganando comisión a base de vender a otro de otro de otro solo por eso ya es un problema y luego si entramos en que las personas que venden estos productos no tienen formación adecuada en nutrición a veces se le da un cursillo de unos pocos días una formación muy escueta que eso en ningún caso te va a capacitar vosotros mismos que estéis aquí lo sabréis cómo te va a capacitar un curso de ese tipo a llevar la alimentación de nadie a recomendar un producto a encima tratar con algo tan delicado como es la pérdida de peso que requiere tantas muchas veces tantos factores interrelacionados en fin es un auténtico disparate y un peligro para la salud y yo esta cataquiz hace poquito creo que fue de las últimas que hice era como una especie de cerrar un ciclo porque yo sí que hablé mucho de Herbalife en el pasado y de hecho es como uno de los no sé si enemigos personales pero yo recuerdo estando terminando la carrera al inicio de empezar el blog que a mí me paró uno de estos vendedores estando en un centro comercial en unas tiendas y demás por Murcia y yo vi un cartel gigante de Cristiano Ronaldo que en aquel entonces era mi ídolo el futbolista de la adolescencia y demás viviéndose así un batido de Herbalife y dije anda pues si Cristiano Ronaldo bebe esto será que malo no es será que es algo bueno que ahí ya entramos en como muchas de estas celebridades se venden por dinero a lo que sea pero bueno eso es otro tema el caso es que yo me dejé un poco seducir y pensé anda estoy estudiando esta carrera relacionada con alimentación voy a ver esto como va y cuando vi de que iba dije no me lo puedo creer cuando ya con el tiempo sabes más de nutrición y ves donde te metes ves un poco esa parte turbia y bueno como te decía efectivamente me atreví un poco a probar estos productos que han producido tan malísimos si ya dijera bueno es que es tan sabrosos tal no había eso por donde cogerlo era lamentable le puse la copa no sé ni por qué la verdad por darle esa categoría gourmet como tú dices pero el tema aparte de Herbalife y con esto termino esa parte es que además muchos estudios científicos han detectado contaminantes metales pesados creo que será de plomo de mercurio es algo muy grave y hay muchas personas afectadas no solo por el tema de que no pierden peso luego recuperan el peso que eso ya es algo bastante preocupante sino porque estos productos tienen contaminantes tóxicos en muchos casos y eso se vende como cualquier tipo de cosa entonces es un problema muy grave sobre el que los profesionales de la salud sanitarios y demás y de la ciencia debemos advertir claro contando un poco al no ser un medicamento tiene otro tipo de legislación y por ahí no tiene que pasar un montón de filtros que si debería pasar un medicamento correcto es un problema igual dentro de esto Mario como les decía hace sus videos siempre para no ser tan monótono se manda un chiste o alguna cosa entonces como que da ganas de seguirlo viendo porque a ver si es que yo me pongo a hablar de la fibra 10 minutos y empiezo a decir es un carbohidrato que tiene un enlace beta milasa tal 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 nadie lo va a escuchar entonces te quería preguntar cuál es tu opinión de del azúcar de la sacarosa en general porque se la se la pone como el demonio hay que matizar igual que es tú en uno de los videos dijiste que es un polvito blanco legendario pero que hay que tener cuidado con las referencias qué nos puedes decir así de manera general con los azúcares los que están libres en fin y todo eso sí bueno yo con ese vocabulario a veces loco que uso ahí por ejemplo no digo ni que sea mejor y peor simplemente como que es legendario de bueno ahí se refiere a que todo el mundo lo conoce que es archiconocido que es también ahí los adjetivos nos pueden jugar malas pasadas efectivamente básicamente bueno el azúcar no voy a descubrir aquí ninguna novedad para las personas que están formadas en nutrición y según las evidencias científicas OMS entidades sanitarias hay mucha evidencia sólida a lo largo de los años es un ingrediente podemos decir un compuesto que se puede catalogar sin ningún miedo como perjudicial para la salud ahora eso quiere decir que no puedes tomar nada de azúcar por supuesto que no al final va a depender de la dosis de tu situación si eres sedentario deportista efectivamente hay situaciones concretas extrapolables gente que hace mucho deporte en la que el consumo de productos quizás no tan saludables para la población general le pueden venir bien en cierto contexto que suele ser un argumento muy recurrente gente que hace fitness también ciclismo por decir algo que es un deporte muy sacrificado deportistas eso lo sabéis vosotros muchísimo mejor que yo los deportistas van en la nutrición en una categoría muy aparte o sea la gente deportista de alta intensidad por así decirlo tiene otras recomendaciones que a veces pueden ser contradictorias respecto a la población general pero claro yo por ejemplo que divulga población general y el mensaje global que hay que dar teniendo en cuenta los índices de sobrepeso de obesidad de enfermedades metabólicas y de todas estas enfermedades tan graves que hay que dar es a ese público aunque luego haya matices entonces el azúcar es un ingrediente un compuesto que está en todos en todos no pero en la gran mayoría de productos ultraprocesados envasados que encontramos en supermercados y que sin poder decir yo a mí el término veneno no me gusta porque el veneno ya sabemos los científicos que es otra cosa sí que es muy perjudicial pero igual que puede ser perjudicial la sal las grasas saturadas de X tipo ingredientes concretos que bajo la evidencia sabemos que consumidos en exceso que ese es el matiz no es lo importante no llevan a nada bueno y que realmente la gente que dice oye no es que necesitamos azúcar para vivir el cerebro necesita azúcar oye no el cerebro necesita glucosa la glucosa puede venir de diferentes fuentes y puedes encontrar más saludables antes que esa sacarosa o ese azúcar refinado entonces bueno es un mensaje como tú bien dices muy complicado de dar sobre el que se habla mucho y que también a veces se confunde quizá exagerando de más cuando la evidencia está tan clara y todos más o menos sabemos qué es lo que hay aún así se tiende un poco a desinformar y eso es complicado sí tal cual lo de la desinformación es súper amplia con esto para seguir con lo del azúcar Mario invitó a cienazucar.org está increíble las ilustraciones que tiene en internet y incluso en algunas clases he puesto porque es muy visual lo que él hace es poner no sé una galleta y poner cuántos serrones de azúcar tiene esa galleta él es Antonio Rodríguez ¿no es cierto? él por ejemplo hizo este libro sí me imagino que Mario seguro lo leyó La vida es más dulce sin azúcar que es súper súper bueno y él una de las cosas súper interesantes que me quedó un montón en tu podcast es que siempre de lo que nosotros pensemos 1% la inspiración y 99% la transpiración o sea que uno puede tener una inspiración pero hay que atrás hacer que esa inspiración surja y eso ya está abajo y una cosa que me llamó la atención que igual ahora en la clase que tenemos de técnica dietética lo usamos mucho es que ya no se usa mucho no se recomienda decir tienes que no pasarte de 20 gramos tienes que no pasarte de 15 gramos porque eso no es usual para la gente entonces por ejemplo Oxford aconseja usar cucharadas o cuchara para que la gente se dé cuenta y usar esos terrones me parece súper súper bien ¿a ti qué te parece? ¿cómo se debería educar a la población con esto al azúcar para que sepan cuánto es malo? porque si yo digo no te pongas mucho cuánto es mucho claro ahí entramos en lo que para ti es mucho para mí puede ser poco y viceversa sin duda yo creo que Antonio Rodríguez de Sin Azúcar ha dado una de las claves en estos años de una de las formas más ilustrativas algo como es un terrón que quizá depende del entorno por ejemplo en mi entorno tomar terrones de azúcar no es tan habitual pero todo el mundo sabe lo que es y más o menos con esa equivalencia en una parte visualmente queda muy bien esa comparativa como tú bien dices se pueden apilar es como muy él tocó una tecla y hizo magia realmente en estos años porque fue muy viral su contenido y por algo sería porque es muy bueno y de verdad me gusta mucho el trabajo que hace creo que el tema que tú bien dices de los gramos si bien en el ámbito profesional que es lo que dice la OMS el tema de estos gramos en concreto aunque luego hay algunos márgenes puede ser muy útil en este ámbito como decía profesional científico y demás trasladar eso es importante entonces usar terrones usar cucharas a mí me parece genial y perfectísimo ahí es lo que sois lo que son profesionales de la nutrición los sabrán hacer mucho mejor también yo sí que percibo algunos compañeros que pasan consulta que son nutris que todo el tema este de las recomendaciones se hace mucho hincapié en cómo trasladar las raciones porque si tú dices hay que tomar no sé si entiendo que sí aquí en España es muy habitual las 5 raciones de fruta y verdura de hecho hay aquí asociaciones y gente que lo machaca que está basado en 400 gramos de frutas y verduras según la OMS eso es un mensaje muy fácil porque claro las frutas y las verduras más o menos con matices obviamente las fresas pues puede ser dos o tres y alguna alguna fruta más pequeña es otra cantidad es más fácil pero claro cuando hablas de azúcar de componentes que además están dentro de los alimentos ¿cómo mides eso? pues lo que te decía a mí me parece muy acertado y todo lo que sea simplificar el mensaje eso sí sin sin digamos perder el rigor que a veces es muy complicado ¿no? porque tú puedes tener una idea muy buena que es visualmente muy atractiva pero a veces puede ser que eso te derive hacia estar contando la verdad a medias o dejarte cosas por el camino también encontrar ese equilibrio es muy importante yo creo que sin azúcar lo he conseguido en estos años y vamos a mí me encanta mucho cómo lo hace y el tema de los terrones para mí es uno de los a día de hoy de las opciones más acertadas sí muy recomendable seguir sin azúcar punto o ver qué bueno te voy a seguir preguntando algo más de los vegetales pero primero te quería preguntar sobre un vídeo que tú sacaste del doctor Baiter uy mi amigo igual no muchos conocen el doctor Baiter igual en muchas de mis clases hablamos de mitos de alimentos de a veces pongo y me suele salir en instagram de pronto hay un nutricionista que recomienda cosas súper raras y lo empiezo a seguir pero porque me sirve de contenido luego para las clases lo que no hay que hacer yo también lo sigo por eso mismo claro entonces no sé si nos puedes contar lo del que se estaba tomando con un sorbete aquí se dice sorbete a la poquita huevo crudo y estaba hablando de la salmonella y luego empezó a hablar de la muerte por el azúcar y otras cosas sí a ver ese hombre que tiene cada vídeo que es oro puro o yo recomiendo a la gente que metáis entréis en su tiktok bueno también está en youtube en todos lados doctor Baiter que es es que es oro puro ese hombre lo que traslada ahora ciencia y rigor poco pero entretenimiento el que quieras es en definitiva es un señor que habla muy fuerte a cámara y que dice cosas que dices a ver yo es verdad que o sea el grueso de su mensaje de lo que de lo que promulga él es el típico usuario o intentar hablar con respeto es la típica persona que es muy fan de la dieta cetogénica vale la dieta keto que si bien muy breve pincelada de mi punto de vista que considero que es el más o menos el que la mayoría de personas adecuadas o sea adecuadas actualizadas en nutrición tienen la dieta cetogénica es un modelo un sistema de alimentación que puntualmente como una herramienta dietética y con unos preceptos muy concretos sobre todo llevada por un profesional sanitario puede tener sentido y tiene algunas ventajas vale dejémoslo ahí cuál es el problema que mucha gente aparte de que la lleva por su cuenta y que hay métodos si miráis esto de Herbalife de autogestionar de llevar la dieta cetogénica que es fatal porque es una herramienta que en malas manos puede acabar muy mal hay gente aparte que se denomina gurú o que es una persona que alaba en exceso y solo vamos te dice que la dieta cetogénica casi que te va a alargar la vida hasta los 200 años ahí está el problema cuando cogemos algo que es un poquito verdad y lo exageramos al extremo que es lo que pasa muchas veces con estos bulos entonces el doctor Beiter habla mucho de dieta cetogénica y demás que eso es debatible y yo como no soy experto en nutrición al menos en esa parte no me meto mucho en eso pero claro yo vi un vídeo de ese señor cogiendo un huevo crudo pues eso tomándolo de la pajita y demás que al final el huevo crudo es un alimento que es portador natural de salmonela de esa bacteria patógena que es aquí al menos en la Unión Europea es la segunda causa de intoxicaciones alimentarias detrás de Campylobacter que es la primera que se suele encontrar también en pollo crudo que bueno estas bacterias patógenas no es que solo nos lleven a una diarrea o una pequeña enfermedad pueden causar dolencias enfermedades gastrointestinales muy graves que si bien no te van a matar en la mayoría de casos a un adulto promedio no le va a pasar bueno puedes tener una mala noche como digo yo de pasión en el inodoro pero en la mayoría de casos eso te puede llevar también a una hospitalización ojo al dato y si eres un anciano una presión inmunodeprimida un niño pequeño si que te puede llevar a la muerte en casos extremos no hay que coger eso como base pero bueno que es algo para no tomárselo aunque lo digamos de broma no es para tomárselo realmente a broma porque puede ser grave y claro este hombre lo que decía era como que no no pasa nada tomar el huevo crudo la salmoneada porque claro para la gente que se flipa con la dieta cetogénica comer huevos así casi con una pala como si eso no hubiera ningún mañana es casi el pan de cada día entonces bueno yo ahí reaccioné un poco de forma entre graciosa e indignada que fue un poco creo el vídeo ese que dices pero si el doctor Baite hay doctor Baite ese hombre da para mucho y te cita textual lo que dijiste está como una cabra esa expresión aquí se dice mucho estar como una cabra estar loco alocado un poco así tiene que seguirlo está como una cabra y contaste que tú tuviste salmonellosis de niño sí quizá también a ver pasa mucho no sé si es vuestro caso yo tengo muchos compis nutricionistas y en general interesados por la alimentación que hemos tenido alguna historia parecida o relativa no sé si eso influye en nuestro subconsciente hace que luego acabamos dedicándonos a esto yo aparte de ese tema también conozco a muchos nutris y compañeros igual que yo que de pequeños pues tenían obesidad estaban un poquito gorditos y demás y algo que se repite mucho también teniendo en cuenta que la obesidad y el sobrepeso es un problema tan grande quizá no es algo científicamente estadístico representativo pero bueno es un caso que se replica y relacionado con eso y volviendo al tema yo si de pequeño creo que era con 4 o 5 años tuve una salmonellosis que por supuesto no me acuerdo de nada pero mi madre se encarga de repetírmelo siempre y que a mí me hace ilusión pensar que dentro de esa pequeña mala experiencia que ya os digo con esa pequeña edad yo estuve hospitalizado ingresado lo pasé muy mal porque al final es un una salmonellosis es una tiarrea brutal tu cuerpo no para de suena feo pero de expulsar líquidos y te quedas vacío por dentro y todo lo que echas sale y es como el rey león un ciclo sin fin ¿no? entonces básicamente lo pasé bastante mal y de pequeño textualmente el médico le dijo a mi madre si tu hijo no llegara a estar así un poco gordito y demás como pierde mucho peso quizá hubiera estado mucho peor me salvó un poco entre comillas ahí esa condición física lo pasé muy mal realmente yo ya os digo que no lo recuerdo mucho pero no sé si es algo que eso se quedó en mi subcociente no sé qué relación tendrá pero es verdad que luego con el paso del tiempo acabo dedicándome y estudiando estas cosas obviamente yo cuando eché la matrícula en la universidad no pensaba en eso ¿no? pero pues sí así fue ya muy bien para regresar un poquito a lo anterior y matizando nuevamente una de tus entrevistas que más me ha gustado es con Lucía Martínez porque para mí Lucía Martínez es increíble divulgadora y no es normal no es como que aparece como todos todos los divulgadores de España están por ahí pero Lucía es más como complicado de que asome pero increíble ella tiene estos dos libros Vegetarianos Conciencia ese azul a ella no le gusta porque ese es el anterior el otro es uno verde que tengo yo también por ahí porque ese es el Concienciado y el que presentó ese azul es como la primera versión que ella sacó que fue con otra editorial y que no le gusta mucho y ahora ha sacado uno verde que es el que el que presentó allí en el podcast y demás que es como la la segunda versión pero si vamos cualquier edad de sus libros es una maravilla la verdad información muy buena y justo yo le escuché que tan mal estaba la editorial que le habían dicho que en la portada iban a ir a unos juegos detox que esa iba a ser la portada entonces ahí te quería preguntar cuál es tu opinión de los juegos detox que se dice en España de los juegos detox bueno pues espero que sea lo que se debería decir en todos lados que es otra de estas peligrosas modas que si bien ahora llevamos unos años un poco calmados de hecho de lo detox ahora aquí ya no se habla tanto pero sí que hace 3-4 años pegó muy fuerte porque al final cuando en un supermercado aquí en España hay varias cadenas de supermercados en concuerdo Mercadona es una muy conocida que es de aquí de España y que es también muy polémica por precios por polémicas y demás cuando en ese tipo de cadenas tan masivas sale un producto de este tipo cuando se vuelve a viralizar o a sacar a la palestra este tema antiguo aunque llevamos aquí un tiempo con calma con lo detox es verdad que bueno al final es un tipo de bebida que no está basada en ningún fundamento científico es decir el cuerpo humano no tiene que desintoxicarse de nada y si tiene que hacerlo ya se encarga de ello pues el hígado los riñones y nuestros órganos que tenemos y en cualquier caso si tenemos una intoxicación algo grave de verdad lo que hay que hacer es ir a urgencias y no tomarse al médico y no tomarse unos jugos unos zumos que eso no te va a servir para nada solo para sacarte el dinerillo porque claro que pasa con estas cosas que suelen costar mucho dinero son planes en los que tú te escribes y hay que pagar un auténtico dineral por unos jugos de frutas de remolacha de a veces también de verdes de espinacas y demás que hay un problema latente muy no sé si decir grave pero desde luego por lo menos que ha llamado la atención de estas autoridades sanitarias de la EPSA de aquí en Europa que es el tema de los oxalatos los oxalatos son unos compuestos que están en estos vegetales de hoja verde y que cuando cocinamos y demás pues se pierden un poquito y no son tan problemáticos pero como estos vegetales se toman en crudo por ejemplo la espinaca que ya muchos oxalatos se trituran y estamos hablando de zumos que tomas dos o tres al día la exposición el nivel de exposición a oxalatos es bastante elevado y de hecho hay un informe científico de la EPSA que manda tener cuidado con estas cosas o sea no es solo que te saquen el dinero que no hagan nada porque no desintoxican nada no hay nada que desintoxicar sino que encima te pueden exponer a ese tema de los oxalatos totalmente de acuerdo es peligroso entender quizás la fisiología de las personas que igual son nutrientes que se metabolizan no pueden ir directamente a la sangre como para desintoxicarte y demás bueno luego te voy a seguir preguntando de eso pero uno de los videos que más como se puede decir enojado te vi fue el de del juguete toys de la dieta de cerdo de Piggy Diet y una de las cosas que leíste que te pedió bastante era que dentro de esa descripción ahora que nos cuentes tú mejor era el regalo ideal para personas con poca voluntad ese lo recuerdo yo también como algo de esta etapa de directos en Twitch del año pasado de lo más grave y si puede ser que estuviera muy cabreado era un juguete que ya te digo aquí hago memoria porque como son muchas cosas al final no me acuerdo 100% de todo pero era un juguete que si no recuerdo mal se vendía en una cadena creo que esta cadena es internacional es Toys Arash ¿verdad? que es francesa no sé si ahí en Ecuador la tenéis aquí no está pero sí está más en Europa vale pues es una cadena yo por ejemplo de pequeño compraba ahí muchos juguetes y demás y es un era un cerdo un cerdito como infantil ¿no? para a priori para niños que se ponía en la nevera en el refrigerador y que cuando te acercabas y demás como que gruñía y hacía ahí como para avisarte de no te acerques tanto no cojas ahí productos insanos y demás y claro más allá de desechas Carrillo que ya es un poco desafortunado si hablamos de gente que quizá bueno el tener esa relación aparte con el cerdo ¿no? que es un animal relacionado con estar gordo que ya está feo de por sí es como bueno puede tener pase puede decir vale es un poco desafortunado pero el tema como bien decía Roberto era el tema de la bueno de cómo se promocionaba ese producto de cómo se servía en la página web que era como algo muy desagradable ¿no? hablando de eso de personas para poca voluntad que ya de por sí estás añadiendo algo despectivo a personas que tienen una dificultad para perder peso que ya sabemos aquí no hace falta yo creo que todo el mundo lo va a entender perfectamente y lo sabéis muy bien pero perder peso no es solo comer menos o hacer más deporte es muchas variables puede haber muchos factores psicológicos problemas de trastorno de conducta alimentaria es algo mucho más allá del simplemente hecho de simple hecho metabólico de gasto energético déficit calórico ¿no? entonces estás cargando con ese tipo de juguetes de productos a una responsabilidad muy grande a personas que a lo mejor están intentando hacer todo lo que pueden pero no tienen bien o los conocimientos ni las herramientas ni esa fuerza fuerza de voluntad que a veces hay que tener porque tienes un momento personal complicado por ejemplo que no estás digamos en ese mood ¿no? en ese modo de actuación y en definitiva fue un juguete muy desagradable que luego creo que recordar que tú y Saras matizó que no, que no era para los niños que era para los padres y bueno a ver los padres también está feo es verdad que con los niños es más grave pero como que lo salvaron un poco por ahí no recuerdo si al final lo retiraron de la web y demás pero bueno fue algo bastante desafortunado desde luego sí, sí al final lo retiraron y lo borraron totalmente pero quedó el daño y claro dentro de la nutrición se puede encontrar un montón de cosas ahí súper raras que hay que estar atentos otra entrevista que tuviste y les invito a todos que vean los podcast de Mario en YouTube que son súper interesantes porque tiene a mucha gente que es divulgadora tanto de nutrición como de alimentos y sin duda alguna y creo que tú comparte lo mismo uno de como tú le dijiste el papá de todos es Miguel Ángel Luroñi los formó a todos empezó con un blog que se llama Gominolas de Petróleo aquí las gominolas se les llama las gomitas o sea son gomitas y él sacó este libro que se llama que no te líne con la comida que obviamente lo saco después de mucho tiempo es súper raro porque no hubiera esperado que quizás él tenga más libros pero ¿tú qué crees? porque ahí habla de muchos mitos y todo ¿qué mitos de nutrición o en alimentos se te vienen a la mente ahorita? que son muy arraigados y que a pesar de que uno ya sabe que es una manera de ser así sigue siendo así pues creo los hemos comentado un poco los más representativos el tema del zumo quizá el tema de aunque no es nutrición los aditivos luego también ligado al azúcar que hemos tocado un poquito el tema de los edulcorantes ¿no? de estos vosotros ahí le llamáis edulcorantes o a los endulzantes bueno endulzante al final es como la la propiedad tecnológica de de que algo esté más dulce ¿no? por así decirlo los edulcorantes es un tipo de aditivo que está recogido en la legislación y que suelen ser son acalóricos en la mayoría de casos es decir que aportan menos calorías que el azúcar o ninguna caloría con un sabor dulce a veces mucho más dulce y luego estos este tipo de aditivos al final ¿qué pasa? son seguros por supuesto aunque sean sustancias químicas algunos son naturales otros artificiales se habla mucho de la stevia ¿no? porque es así más natural que luego la realidad es que la stevia que llega al supermercado no sé si pasaría igual pero al final son glucósidos de steviol que es como un derivado muy derivado de la planta original pero bueno el tema es que más allá de su origen si es natural o artificial estos edulcorantes al final aunque tienen menos calorías pues ayudan un poco a perpetuar ¿no? ese mito de que al final adelgazar lo que decíamos antes es comer menos calorías de las que gastas y que todo son las calorías todo es la energía a ver hay una base metabólica muy importante pero puede haber otros factores condicionantes ambientales psicológicos y de una índole inmensa ¿no? que afectan en nuestro entorno y que no es solo una materia no es una calculadora no es sumar y restar calorías entonces bueno también tienen el problema de que te ayudan o te siguen manteniendo enganchado ese sabor dulce se habla en muchos estudios de que alteran el umbral del dulzor es decir de nuestras papilas gustativas de la lengua se adaptan a ese sabor dulce y después cuesta mucho sacar o probar el auténtico sabor de los alimentos luego te tomas un vegetal que ya de por sí una fruta que debe estar dulce y no encuentras sabor a nada entonces es un problema también habitual quizá el querer que son la solución mágica tomar cosas dulces y que no pase nada que es el mito así que se me ocurre el tema de los edulcorantes que tiene esos payvenes también y suele ser muy habitual sí ese otro que ya es muy creo que es más no sé en España es el de la copita de vino al día que te puede curar todo del alcohol sí copita de vino o también una cerveza te ayuda a rehidratarte después de ir al gimnasio a ver está el agua no sé si lo sabías que existe el agua sí el alcohol el alcohol en España hay mucha hay mucha cultura yo creo también del autoengaño porque aquí generalmente con el tema del vino de la cerveza que son bebidas que se consumen bastante de forma cotidiana entre semana no solo fin de semana salir de fiesta y tomar algo no no estamos hablando de productos que mucha gente en su casa tiene muy accesibles y que todos los días consume lo que también es algo muy común en otros países pero aquí en España especialmente con el vino con esa cultura del vino que si bien es un producto que está muy guay y que tiene una cultura enorme de mucha tradición mucha tal al final es alcohol o sea tiene alcohol en menos cantidad pero sigue teniendo alcohol durante muchos años se ha hablado del resveratrol que es ese compuesto esa sustancia que está presente en la uva del vino como antioxidante casi milagroso y es en plan a ver si te comes la uva también lo tienes y no tiene alcohol es como vale que el vino está muy guay porque tiene resveratrol pero que la uva también y te quitas la parte del alcohol es decir si tienes algo bueno y algo malo digamos que el vino a lo mejor no es para tanto qué pasa que luego hay otro tema muy turbio que es algunas entidades médicas científicas sociedades de cardiología aquí en España que han avalado con temas de conflicto de interés según que estudios relacionados con el alcohol eso es algo ya muy complicado de abordar y eso ha ayudado a perpetuar que en los medios de comunicación y que en general en la sociedad al final si un médico te recomienda la copita de vino al día pues tú el médico es el profesional sanitario de referencia el doctor pues acabas creyendo que es verdad y eso ha pasado aquí también mucho pero no es una como bien decía es un mito muy habitual claro es como tiene antioxidantes tiene polifenoles pero también tiene un oxidante entonces mejor vamos a la uva directo claro otra pregunta y creo que este del video de los que yo he visto tuyos que tú lo dijiste me tocó la moral es de la dieta pronocal perdón y que la había comprado en Sclame no sé si nos puedes contar de esa dieta a mí me llamó mucho la atención y que la compren Sclame me parece igual bastante fuerte pues este es uno de los cuando hablamos de Herbalife y del doctor Beiter de la dieta cetogénica la dieta pronocal es un modelo parecido a Herbalife tema de sustitutivos que se basa en la propia dieta cetogénica para adelgazar es decir con una supervisión médica bastante justita porque al final los profesionales que hay no suelen ser del todo formados se promete un adelgazamiento de un no recuerdo si eran 10-12 kilos en no sé cuántos meses o sea te prometen seas quien seas estés más corto más flaco más alto más viejo más delgado adelgazar X kilos en X tiempo madre mía eres adivino eres un mago ¿cómo puedes saber eso? es un tipo de dieta milagrosa también muy perjudicial porque una vez más se está aferrándose a algo que es un poquito verdad o que un poquito verdad que la dieta cetogénica en ciertos contextos ayuda a X personas en algunas cositas puede ayudar a adelgazar sí pero con una buena supervisión y efectivamente no es válido para todo el mundo y hay personas que no lo toleran bien entonces vender un método así como algo milagroso aparte a base de sustitutivos siguiendo un poco este esquema esta forma entre que la gente de verdad no es sanitaria que se venden cosas que son un poco así turbias se parece mucho a Herbalife es algo también muy problemático y que también habría que bueno advertir a la gente sobre ello recuerdo que incluso dentro de esa dieta venían galletas eran galletas sí es verdad había productos que ellos te venden bajo su marca que eran ultra pues esas galletas bollería sí que luego valían también un ojo de la cara que eran muy caros muy costosos dale y con base en eso igual en entrevista a Gema del Caño hablaba mucho de la industria a Gema del Caño es igual una divulgadora de ciencia de los alimentos y ella habla mucho del imperio que el imperio el imperio y que ella trabaja para el imperio y está rubiando el imperio ¿tú qué crees desde el punto de vista nutricional? porque una vez nosotros antes de la pandemia invitamos a Nestlé a la universidad y fue la nutricionista de Nestlé y obviamente nos vendió maravillas que son grandes productos que para era la nutricionista de Nestlé que para el desayuno lo mejor que el 70% son saludables naturales cuando todos sabemos que son real no es verdad son productos ultra procesados de consumo ocasional entonces ¿qué crees ahí el nutricionista cómo puede enfrentar eso si va a trabajar tiene que trabajar ¿cómo se enfrentaría una corporación como Nestlé? pues es muy complicado y es un melón como se dice por aquí es abrir un melón muy importante porque realmente al final todos tenemos que comer todos tenemos que tener un trabajo y muchas veces en la salida profesional por desgracia tienes que dejar al lado a veces algunas cosas éticas y algunos valores para poder trabajar de algo y muchos nutricionistas al menos aquí en España han empezado trabajando en hay otro parecido Herbalife tal que se llama Naturhaus que es también un modelo en el que muchos nutricionistas empiezan son como una especie de asesores que también venden unos productos casi milagrosos y es como algo que se dice oye hay que empezar por aquí para poder luego montar tu clínica tener una opción ya de trabajar de algo más dije no entre comillas o de algo de verdad en lo que creas es un mundo muy complicado y efectivamente es algo que tenemos en común tanto los nutricionistas como también los tecnólogos de alimentos de hecho yo creo que nosotros incluso más porque yo soy un caso muy atípico yo me dedico a divulgación y como os decía yo soy una persona totalmente libre porque yo también tengo patrocinadores yo por ejemplo en mis vídeos a veces tengo algunos sponsors que obviamente incluyen algunas especies de patrocinadores que en los últimos vídeos se puede ver yo siempre lo adecuo a mi ética y a mi forma de ver las cosas y por supuesto ningún anunciante va a decirme a mí cómo tengo que hacer mi contenido si tienen que adaptar ellos a lo que yo digo yo en ese caso aunque yo también tengo gente detrás por así decirlo yo soy libre yo trabajo para mí y hago un poco lo que quiero yo puedo decirle a alguien oye tú no entras porque es de Servalife o quien sea no cuadras conmigo pero hay gente que tiene que tragarse eso para poder comer y eso es muy delicado y es muy en cierta forma entendible y como te decía en industria alimentaria todos los tecnólogos o la profesión ortodoxa que no es la mía es trabajar en una fábrica ya sea de productos de mejor o peor calidad nutricional y hay veces que eso tienes que saber jugar con ello y muchas veces si estás en ese entorno es complicado de gestionar yo lo que lo que sí que diría es que al final cada profesional tiene sus valores propios y efectivamente creo que en el caso del nutricionista tiene todavía un plus más porque el tecnólogo alimentario si bien nosotros estudiamos procesos tecnológicos salvo que estés concienciado con la nutrición digamos que tampoco vas a incumplir tu deontología o tus principios de tu carrera ahora un nutricionista tiene que velar siempre por la salud de la persona del paciente y creo que es todavía más delicado no sé decirte cuál es la solución milagrosa desde luego lo ideal sería que cada uno tuviera su propia independencia y que aun trabajando en estas empresas si crees en ellas puedas mejorarlas desde dentro aquí hay casos en España de nutricionistas algunos de estos que tú has comentado que yo entrevisto que sí que tienen un trabajo de este tipo pero que han conseguido dentro de estar en un sitio que puedes decir oye no es el más idóneo han conseguido pequeñas mejoras que ya eran algo que suma respecto a lo que había antes entonces es un tema complicado y cada uno al final tiene que hacerlo pues lo mejor que pueda tal cual muy de acuerdo ya puedo ir terminando porque tengo un par de preguntas que te imaginarás de qué temas son te quería preguntar igual le voy a dar el pie yo conocí a Julio Basulto con este libro de acá no sé si lo leíste más de que tal lo tengo por ahí también me parece increíble la forma de expresarse como algo tan pesado lo puede hacer súper fácil de leerlo y bueno acaba de sacar este como de mierda este no me lo leo todavía y en esta aquí quería hacerte la pregunta porque Mario lo entrevistó para que lo presente un poco el libro de como de mierda y tú dijiste que no te viene a veces muy bien leer que se te complica y Julio te dijo que pero te acabas de leer el libro y es un libro de como 300 páginas entonces si es que no te gusta leer y te lo leíste en poquito tiempo pues muy bien ¿cómo nos lo aconsejarías a la mayoría de gente que quizás no tiene esta afición a la lectura y que es súper importante no es lo mismo leer un blog o ver un documental que acabar un libro y tener toda esa información en la cabeza ¿cómo aconsejarías para no sé que dé más ganas de leer? te digo lo mismo que le dije a Julio o sea yo no soy la persona más indicada para dar recomendaciones de lectura porque si bien es un hábito que me da pena no tener o sea es decir yo intento leer novelas me encanta novelas de misterio de ciencia ficción etcétera me cuesta muchísimo yo creo porque me paso muchas horas delante de la pantalla y estoy muy adaptado al entorno mundo youtube vídeos y demás efectivamente cuando yo entrevisto a alguien que menos que leerse el libro o sea yo no puedo entrevistar a alguien y no haberme leído su libro sobre todo porque sería como una falta de respeto a compañeros de profesión que por desgracia es algo que muchos medios de comunicación hacen porque no les da la vida para más y en casi todas las presentaciones de libros que hacen no da tiempo más que ojear la portada y cuatro cosas yo como estos compañeros pues son personas que además tengo amistad con ellos y que es el trabajo que lleva eso el tema de escribir un libro al final no considero que sea ético que esté bien al final me lo tomo como un trabajo y si es verdad que lo hago por trabajo y efectivamente me leo esos libros pero luego en mi entorno digamos mi tiempo libre aparte de no leer sobre todo el rato de lo mismo si no acabaría ya loco me apetece leer y desconectar otras cosas no sé muy bien qué consejo dar el consejo sería que al final busquéis creo yo un pues a lo suelo para empezar a leer que creo que es algo muy complicado estos días encontrar algo que de verdad os guste o sea si os gusta incluso diría el manga un género de ciencia ficción cualquier cosa que de verdad os llame la atención es siempre una buena vía una puerta abierta para que el hábito de la lectura esté más presente si no tienes ese hábito menterte en una lectura súper densa de filosofía de Sócrates de Platón pues obviamente te vas a querer morir porque va a ser insoportable más allá de eso es verdad que hoy en día con la tecnología hay muchas otras opciones está el tema de los audiolibros está el tema del tema de los blogs pero bueno es al final no creo que sea la persona más adecuada para el tema de lectura porque es algo que a mí me cuesta y que no ya digo yo no lo tengo interiorizado ni mucho menos pero como te dijeron o sea no te gusta pero lees al fin y al cabo en ese contexto en ese contexto al final es trabajo y esa lectura la disfruto y sí porque al final también es un compañero que admiro y que sigo su trabajo y eso no me lo tomo como leer o sea yo hablo de leer como el hobby de oye termino mi jornada laboral y qué hago me pongo Netflix me pongo a ver un vídeo de Auronplay del Rubius o me pongo a leer una novela pues oye la novela quizá me cuesta más ese es el punto de conflicto pero efectivamente sí obviamente en este caso yo tengo la suerte de que las editoriales pues me mandan los libros y los compañeros quieren venir al formato y ahí pasamos un gran rato y joder que hay menos que leerse el libro de lo que están escribiendo que lleva mucho trabajo vale yo bueno no sé si le sirvo a la gente pero como consejo yo lo que suelo hacer es por ejemplo leerme un libro de estos de divulgación que son de nutrición o de alimentos que son un poquito más pesados luego leerme una novela y luego el siguiente algo de historia que es algo que me gusta mucho entonces luego repito entonces no no siempre estoy con lo mismo vas mezclando temas eso es una buena forma de no siempre estar en el mismo ámbito para ir variando claro por ejemplo aquí ahora entre paréntesis estoy leyendo esto de acá que se llama civilizaciones es igual creo que es francés o español pero es como habría sido la historia si los nincas hubieran conquistado Europa entonces es una fantasía total ahí de que fue a Atahualpa para para secuestrar acá a los quintos y y algo que ajá súper 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 bueno pero o sea me me llama mucho la atención entonces de eso yo intento hacer eso como ir cambiando cada vez un libro y luego volver a la nutrición y luego abrirme para no no saturar tampoco si es importante ir variando ya entonces una de mis últimas preguntas antes de ya seguir con las las preguntas de la gente otra otra que fue increíble otra entrevista fue Juan Revenga que vi que fuiste más elegante de Blanca estabas ah sí coincidimos en outfit sin querer no era premeditado pero sí 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 pero pero Juan es un señor es un señor por todo lo que se lo quiera ver me gustó mucho y él él tiene quizás cómo se puede decir opiniones diferentes con justo con las preguntas que me hacen ahora con Carlos Ríos entonces esto de Carlos Ríos que igual yo en una de mis clases también tengo un apartado de Carlos Ríos analizamos de Carlos Ríos sí dentro del temario está el temario Carlos Ríos claro porque es súper interesante entonces bueno primero quería saber si ya te desbloqueo el Instagram o no sí hombre ahora ya somos mejores amigos sí me desbloqueó sí sí cuando lo entreviste también a él que a ver que ese muchacho no para no para en una tengo una relación cordial tengo su teléfono de vez en cuando hablamos de hecho hace poco salió en un programa de España en el que bueno te lo cuento después que si no me voy pero sí hablemos de Juan Revenga que ahora Juan Revenga Time ya sí bueno Juan y qué opinas de él porque él es ya una persona que igual tiene un montón de carrera empezó con un blog también tiene sus libros qué opinas de él y la nutrición cómo crees que crees que está bien así llevarlo o sea que cuando uno va evolucionando pueda porque él empezó quizás con blog pero siguió al twitter o sea se fue adaptando a pesar que quizás ya no sea tan de su generación sí en general todos los compañeros que han mencionado creo que estás súper al día las has visto todas y tiene todos los libros y te hago ahí una breve pausa ¿ahí entonces es complicado encontrar esos libros o vía Amazon y demás es fácil depende del editorial yo alguien que me ha podido traer a Estados Unidos que ahí es fácil lo de España yo ahora estuve en septiembre en España aproveché para comprarme algunos pero acá comprar acá directo es complicado vale es que yo os voy a hacer una noticia ahora seguimos con eso yo voy a sacar mi primer libro este año a final de año con la editorial de Sin Azúcar esta de plataforma editorial así que no sé si llegará a Ecuador pero bueno si no ya ojalá se pueda conseguir de alguna de alguna idea sobre seguridad alimentaria y demás que digo ahora con todo el tema de los libros ojalá ojalá se pueda pero volviendo al tema de Juan Revenga Juan Revenga es una persona que yo también de las que cuando empecé admiraba muchísimo y que es de esos referentes como tú vienes de toda la vida y obviamente yo a él le tengo un respeto y un cariño enorme por todo lo que lo que ha aportado al sector es de ese tipo de perfiles en las que los que empezamos pues nos fijamos y sienta esas bases y va escribiendo una burrada de artículos en medios de comunicaciones de esas primeras figuras también que empieza con un blog y que luego un periódico no un medio que es ahora como estoy yo en varios sitios pues le confía en él para darle un espacio y para hacerle ese altavoz yo a Juan no puedo decir nada malo de él porque le tengo un cariño enorme y es un ejemplo de esa persona que sabe adaptarse creo yo bien a los nuevos formatos claro que sí Dale sí concuerdo totalmente contigo la penúltima pregunta que tenía por acá dentro de todo esto de que ahora hay todos los productos sin lactosa sin gluten que la industria también juega mucho con eso y te ponen no sé huevos sin gluten por poco o sea cosas que tú decías de una que también deberían poner sin cianuros sin plomo sin nada porque ponen cosas que obviamente no lo tienen ¿qué crees? que la industria juega con eso y con la percepción que tienen los consumidores de hoy en día de que pensar que si no tiene lactosa es bueno si no tiene gluten es bueno cuando no necesariamente lo sí sí aquí en España y yo creo que en Latinoamérica se tiene un mejor uso a vosotros no lo sé creo que no sé si en Ecuador está el tema este de los sellos negros que vienen de Chile ¿lo tenéis implementado? los octógonos negros este sistema de etiquetado frontal acá tenemos el semáforo donde te sonar vale es que me sonaba a mí que en Ecuador no estaba es un tipo de de formato de información que pone alto en azúcar alto un octógono de color negro que empezó en Chile y en México lo tienen y es algo que desde Europa se ve con mucha con mucha envidia porque aquí hay tanto poder de algunos sectores de la industria que ese tipo de etiquetado sería impensable y para los nutricionistas es si bien es un poco agresivo un poco quizá demasiado exagerado de cara al consumidor es lo que más hincapié le hace y le permite saber si el producto es alto en este compuesto o no aquí en España tenemos un vamos un lío increíble con lo que es información obligatoria que suele estar en la parte trasera con luego la parte de marketing que tú bien dices del sin tal del sin cual se añaden muchos muchos etiquetados muchos reclamos que luego no significan nada igual que el tema natural el natural aquí al menos no está legislado orgánico natural sí luego orgánico es otro vamos otro melón increíble porque aquí al menos el orgánico es lo mismo que ecológico que es un sello casi privado que está a nivel de la Unión Europea y que simplemente pues habla de temas medioambientales de que hay cultivos más sostenibles y demás pero que en ningún caso se relaciona con que el alimento sea más saludable porque son cosas diferentes y se confunden mucho hay en definitiva muchos inputs muchos reclamos que se entremezclan con la información obligatoria y que al final el consumidor acaba muy confuso o sea muy muy confuso y no le permite distinguir lo que es información de verdad entonces todo el tema este del sin como tú bien decías ese caso del huevo no sé si era un fake o es algo que por Twitter rula muchísimo que aparece un cartón de huevo si pones sin gluten es ya como algo súper exagerado son cosas que a priori no podrían pasar porque según la legislación europea tú no puedes inducir a error en el consumidor y eso se hace constantemente se hace todo el rato entonces es un terreno muy turbio y que espero yo que los próximos años pues mejore pero aquí os digo que es una de las cosas que puede parecer que hay muchas cosas buenas y demás pero el tema de información del consumidor está fatal porque hay a veces tanto poder de la industria que todos esos reclamos se entremezclan y no ayudan precisamente a hacer buenas elecciones claro, aquí pasa igual estamos iguales tengo unos dos temitos que no me quiero ir sin decirte vi un video tuyo de, no sé creo que era un pequeño corto de Twitch que alguien te decía que su amiga descongela el pollo en la barra de la cocina y tú le dijiste bueno, te recomiendo que dejes de ser su amigo porque es un terrorismo alimentario hacer eso ¿qué nos puede decir cómo descongelar el pollo? pregunta, por cierto aquí se dice encimera es barra vos suele decir la barra el soporte donde está la la cocina sí, puede ser puede ser barra vale, me interesa porque no normalmente ese tipo de cosas son como palabras como muy concretas sí, bueno ¿qué? perdón aquí hay muchas palabras que a veces no se entienden si es que no conoces a alguien de España a veces uno dice y es que me interesa porque muchas veces a veces en comentarios de YouTube que tengo mucho público de Latinoamérica me ponen cosas y digo tengo que buscarlo y digo ¿esto qué era? me pasa con el aquí se dice al frigorífico o sea está la nevera es nevera está el congelador y el frigorífico pero el congelador se dice freezer como el de Dragon Ball me dice que se dice mesón de la cocina o pollo de la cocina igual ah, pollo ostras pues ahí ya entramos justo hablando de pollo pollo de la cocina eso no lo sabía el pollo en el pollo de la cocina eso me hace me hace gracia pues mira volviendo a ese tema es verdad que el pollo crudo en estado natural al igual que el huevo se liga mucho a salmonella está muy ligado a esta primera bacteria que os decía que en la Unión Europea es la causa mayor de gastroenteritis bueno, no solo en la Unión Europea aunque hay casos según la OMS es la primera causa de enfermedad diarreica en todo el mundo que es campilobacter que provoca la campilobacteriosis este patógeno está de forma natural en el pollo crudo entonces cuando nosotros hacemos todo este tema de lavar el pollo debajo del grifo hablando de la encimera del pollo de la cocina cascar el huevo en esa encimera cuando hay un contacto directo o una manipulación de alimentos crudos sin tener precauciones corremos el riesgo de que esos patógenos se diseminen por toda la cocina y que después acaben manchando otros alimentos eso es contaminación cruzada y en concreto hablando de descongelar el pollo aunque el pollo congelado digamos que la congelación paraliza ese crecimiento microbiano si nosotros descongelamos a temperatura ambiente estamos poniendo en un rango de temperatura ideal para los patógenos pues esas condiciones y ayuda a que crezcan de forma más rápida entonces lo ideal es hacer una descongelación en frío en el refrigerador en la nevera poquito a poco para que no pase eso no a temperatura ambiente claro no darle la temperatura que les gusta a los patógenos por eso lo más complicado si no se lo ponemos fácil estamos perdidos vale y para terminar este tema le voy a pedir las preguntas que tenía por aquí quisiera que me cuentes cómo manejas un poco esto de los trolls de la gente que te ataca y quizás nos puedes contar un poquito del lío que tuviste con la tostada el 28 de diciembre viral y la gente te empezó a decir un montón de cosas que lo aumentó mejor y más cómo manejas eso y cuéntanos un poquito de la tostada pues yo la verdad que creo que lo manejo bien es verdad que a veces hay algún comentario que puede llegar a cabrearte a mí por ejemplo me pasa que la mayoría de comentarios de YouTube por ejemplo nunca me los tomo en serio porque es que en YouTube la gente por partir de la base de que la mayoría no sabe ni escribir es como a ver cómo me voy a ofender de un comentario que no está ni bien escrito pero yo es verdad que soy muy de pasármelo bien de creo que entiendo más o menos el lenguaje de internet soy aparte de llevar muchos años divulgando han previamente sido consumidores de redes como Twitter en las que hay mucha mala leche hay mucho enfrentamiento y yo en general me lo tomo bien cuando creo que un comentario no aporta pasan dos cosas a veces la gente se mete conmigo o me critica de una forma muy exagerada me insulta me dice algo despectivo puede ser que que me haga gracia o que no entonces incluso a veces cuando me insultan me hace gracia porque hay gente que incluso para insultar es muy buena es muy ingeniosa o sea yo mismo me río y digo que cabrón con perdón que desgraciado lo que me ha dicho y a veces tiendes a tomártelo con buena forma luego hay veces los comentarios que más pueden llegar a molestar son aquellos que de verdad están fundamentados y que puede ser que la gente que los lee eso es importante responderlos y matizarlos la gente que los lee puede llevar a a error porque pueden llegar a confundirlos eso es algo que a mí me duele mucho cuando en un post de Instagram en un contenido mío en un vídeo se desinforma yo me siento en la obligación de oye si realmente esto lo está poniendo a alguien que puede ser que se entienda mal yo tengo que explicarlo y es mi responsabilidad como divulgador explicar eso entonces generalmente no me suelo ya te digo este tema cuando algo se viraliza mucho como esto de la tostada que es una inocentada es una vez más yo peco aquí yo pregunto por si acaso pero el 28 de diciembre en España es el día de los inocentes que creo que eso es común también en Latinoamérica de gastar bromas total todas las radios sacan cosas los fichajes creo que eso en el mundo hispanohablante es habitual pero en otros países era como que está pasando aquí pues efectivamente es una broma que ni siquiera es mía o sea no es ni mía es una de una broma que yo le vi a un señor de LinkedIn que me hizo muchísima gracia porque coincidía yo te decía Mercadona lo he mencionado antes es como una cadena de España muy polémica en la que se critica mucho porque se suben mucho los precios a veces hay algún tipo de práctica ahí rara y sacaron hace algún tiempo unos huevos a la plancha o sea unos huevos fritos que estaban ya hechos y envasados y claro la gente lo criticó mucho porque la madre mía la gente ya no sabe ni hacerse un huevo a dónde vamos a llegar esto es el culmen de la vagancia de la vaguería y claro en relación a eso hubo un señor muy gracioso que con Photoshop quitó el huevo y puso una tostada ya como llevándolo al siguiente nivel de exageración la tostada ya hecha de Mercadona se ve un trozo de pan con su mermelada con su mantequilla ahí me hizo mucha gracia y dije antes de mira fíjate esto es algo de lo que nunca de lo que no he hablado porque ha pasado hace poco y tampoco ha sido el caso pero yo antes de publicarlo yo revisé Twitter digo a ver si alguien ha hablado de ello a ver si encuentro a este hombre y lo comparto lo retuiteo vi que no estaba en ningún sitio en LinkedIn era viral digo vale lo pongo en Twitter y como es una broma yo en el primer tweet no pongo autoría de fulanito de tal pero lo puse en el siguiente claro el siguiente lo ve mucha menos gente ¿qué pasa? que el tweet yo reacciono como dándole veracidad porque es una broma madre mía que maravilla la tostada de Mercadona me han resuelto la vida de los alimentos algo así dije y claro eso se viraliza de tal forma que lo publican un montón de medios digitales de periódicos empiezan a seguir los seguidores a crecer una barbaridad y ¿cuál es la paradoja de esto? que sigue creciendo dos o tres días después cuando ya no era el día de la broma entonces claro la gente no sabía o se lo tomó más en serio porque lo vi un 29 de diciembre un 30 un 31 el 1 de enero y nadie supo ver aunque tú te vas a Twitter y ves la fecha que era eso y bueno ahí no sé si recibía a lo mejor tanta crítica y demás casi todos eran comentarios de madre mía de qué disparate y tal pero sí bueno se lió un poquillo hay cosas de estas que se van un poco de madre y que desde luego son bastante curiosas pero sin más yo no me suelo me gusta de hecho responder a casi todo el mundo siempre que la crítica esté hecha con fundamento y yo me paso muy bien respondiendo a los haters y para terminar esta parte y llegar a las preguntas una de las respuestas que vi ahí tú ya estás con uno de los haters que me pareció muy buena fue que te preguntaron tú dijiste cuidado con el pollo crudo por algo y te dijeron qué cuidado voy a tener si es que me invitan a otra casa a comer qué voy a hacer ahí y tú le dijiste bueno si te invita a Jeffrey Dahmer de pronto hay que tener cuidado sí eso fue y luego me dijo dice no sé quién es y eso ya fue graciosísimo porque porque ya dije vale ya sí 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 esa fue en TikTok probablemente aparte que está la serie está de Netflix tan en auge que era el momento de Jeffrey Dahmer ahí hay que dar el pie y dale entonces voy a ir con algunas preguntas porque te iba a topar el tema pero como está en preguntas igual hay que poner contexto porque no todas las personas que sale conocen a Carlos Ríos es un nutricionista que igual empezó con quizás ideas bastante buenas de comer comida real de que se debe comer ciertas cosas lo mismo que todos pero luego quizás él entró a la industria y cambió un poco su perspectiva y ahora saca productos que quizás entran dentro del catálogo de ultraprocesados y lo está vendiendo como comida real lo que me gusta de Mario es que él lo entrevistaba a pesar de que habían tenido una pelea por ahí pero tú no eres un hater directo de todos sino como que dices ya esto está bien pero esto está mal y se lo dijiste entonces por ejemplo aquí una pregunta me pone te la voy a leer literal ¿qué piensas de la evolución de Calos Ríos del Real Food de cerebro alimentario contra la industria alimentaria a ser villano de la industria alimentaria ¿crees que se dio cuenta que para vender productos se necesita que sean ricos en azúcares y grasas es decir altamente colactables? igual Astrid me pregunta ¿qué opinas sobre el Real Food en Calos Ríos? bueno obviamente te dije que ese era un tema como bastante en boga yo estoy más del team Juan Revenga totalmente y las dos entrevistas me gustan un montón sobre todo porque lo llevaste a tu programa y dejaste que hable también porque eso es súper importante entonces no sé igual si nos puedes dar un poquito de contexto y tu opinión de Calos Ríos si este es un tema que da para hablar horas porque en nuestro sector aparte como nos conocemos todos hemos sido dos colegas hemos pasado por varias fases es como que es algo que también duele más un poco yo aparte de divulgador soy muy fan de la divulgación entonces cuando Carlos Ríos empezó con el Real Food yo era muy seguidor suyo de hecho yo le di crear la marca todo de hecho él empezó un poco después que yo no en redes porque yo empecé en 2016 con esto del blog y tal pero el Real Food como marca empecé en 2017 entonces yo he visto todo su crecimiento desde el principio y más o menos entre comillas nos conocemos nos tenemos un poco de fichados aunque en los últimos años pues hemos tenido como más relación si se puede decir porque él es súper hiper mega famoso y yo en mi podcast he hablado de de todas estas polémicas lo cual le llevó a hablármela a mí y bueno porque previamente hemos tenido algún problema en Twitter de que cuando bueno tuvo el problema de Carlos es que efectivamente porque es imposible hablar de todo resumirlo a mí me da mucha pena yo se lo he dicho cara a cara o pantalla a pantalla y lo digo en mis vídeos si buscáis en YouTube Sefi Food Carlos Ríos sale todo me da mucha pena que una persona con un mensaje tan fuerte tan potente como él que tenía al principio y que lo llevó a ser famoso a todo el tema este de comer comida real déjalos ultra procesados y demás me da pena que ese mensaje se haya ido diluyendo hacia una cuestión más de marketing y de venta de productos a mí me da pena como fan de la divulgación y como fan que era suyo y yo considero que lo que él hace ya no es reconocido por él no es divulgación él hace marketing él me lo dijo me siento más hay un clip en mi YouTube me siento más emprendedor que divulgador oye está genial yo también emprendo yo hago cosas hay que ganar la vida ganarse de dinero para comer básicamente así que es verdad que esa línea y más siendo nutricionista que ese es el punto como es nutricionista tiene un doble doble peligro ahí importante porque al final si tú eres nutricionista pienso yo que yo no lo soy tienes como una responsabilidad mayor sobre todo si tú decides lanzar productos al mercado si decides lanzar esos productos y según el prisma global contradecir un poco lo que ya venías haciendo en antaño ahora a mí el pensamiento actual a mí no me parece mal que saques sus productos quiero decir yo como tecnólogo alimentario de hecho hay muchos productos que me gustan porque tecnológicamente son cosas que antes no había en el mercado aquí en España es muy típico el salmorejo el gazpacho que son típicos como la paella que son como muy conocidos esos son productos sanos porque son tomate aceite sal vegetales y eso es algo que hay de muchísimas marcas y él básicamente ha hecho un copia y pega podemos decir con sus matices y oye está en su derecho de sacar sus productos y yo he hablado de todos ellos y precisamente con él hablamos de uno de ellos a mí en general me da pena que él ya no haga divulgación porque creo que tiene un potencial muy grande para ayudar a mucha gente y me da pena que ella se haya dedicado a este tema de ventas y demás pero también lo entiendo y lo respeto y creo que no hace tanto mal como mucha gente cree se le está catalogando de que es una secta de que es sectario de que a ver la gente sabe lo que es una secta estamos hablando de cosas muy turbias si bien muchos de sus mensajes o algunos de ellos se pueden no malinterpretar no malinterpretar quizá él no los explica todo lo bien que debería y sí que pueden relacionarse con algunos problemas se critica mucho en el tema de los TCA de los trastornos de la conducta alimentaria porque al final el real food es una corriente entre comillas estricta que te dice oye tienes que comer esto esto no hasta según qué porcentaje es algo estricto y realmente la nutrición debería basarse en algo más amplio y en la que no te digan qué cantidad de un donut o de un bollo puedes o no puedes comerte pero hasta ahí realmente creo que son matices y creo que hay también una persecución muy grande por medio de comunicación porque al final hay una cosa aquí que es evidente el mensaje que dice Carlos Ríos de come comida real es algo que sabéis vosotros sé yo sabe todo el mundo o sea la gente lo que le molesta lo que le jode a los nutricionistas es que un tío con un mensaje tan básico se ha hecho tan famoso porque eso lo sabe todo el mundo con un mensaje tan sencillo y ole por él yo lo felicito porque mira ha tocado oro es algo que no se ha calentado la cabeza que es una cosa súper básica y creo que eso genera muchas envidas en muchos compañeros nutricionistas que de verdad se curran que hacen cosas más específicas y que no llegan a tanta gente es como el tío este que dice cuatro cosas mira dónde ha llegado pero al final es saber venderlo es saber comunicarlo la comunicación es muy importante y yo eso creo que tiene su valor entonces yo con él pues tengo ahí a veces relación de amor-odio de tal efectivamente mira mis seguidores la gente que me sigue siempre es de la corriente de que le cae mal está deseando de que le dé palos de que le dé a Dios ves que si a mí no me sale y yo creo que que algo que lo que hace puede estar bien yo lo voy a decir yo no tengo ningún problema a mí me molesta y me duele también muchos compañeros y gente que ya lo critican por moda porque está de moda criticarlo y en medios de comunicación te lo decía antes hay medios de comunicación aquí en España que está saliendo en la tele o sea hace mucho tiempo que van a cuchillo contra él de hecho yo he tenido oportunidad de salir en algunos programas de mucha audiencia porque yo también hago cosillas con la televisión y demás que me han llamado para criticarlo y para hablar de él y yo no voy a participar en esto o sea me parece surrealista que se esté dando voz y se esté criticando algo tan no ridículo porque es importante la alimentación y la nutrición pero que es algo que es del entorno de redes sociales que se lleve a la tele que se le tilde de gurú de sectario mira tiene sus cosas el chaval pues se le complica se equivoca a veces pero yo creo que tampoco que es para tanto yo prefiero que la gente hable de cosas más interesantes que todo el rato de Carlos Ríos entonces yo me puedo enrollar con estos 7000 horas pero es un poco mi conclusión intento siempre cada polémica que tiene valorarla individual y no tener en cuenta todo lo que ha pasado antes porque si no la gente es que va a odiarlo porque sí a mí eso es un poco lo que me creo que tiene mucho sentido sí tal cual y lo que dice quizás del error es que obviamente el nutricionista y es su cara la que está con los productos que son ultraprocesados que dice que no tal vez los problemas por ejemplo con la crema de cacao que decía no sé 4 cucharadas diarias entonces una persona quizás piensa que tiene que comerse las 4 cucharadas y eso puede desplazar el consumo de alimentos bueno entonces esas cosas quizás no están bien claro hay errores de comunicación que son notables y que él lo sabe yo también se lo he comentado en privado oye hay cosas de comunicación que no están bien y que te van a criticar y yo te voy a criticar con toda la razón porque al final la evidencia es la que es y yo creo que él debe encontrar y eso lo he dicho muchas veces debe encontrar un punto intermedio en el que pueda hacer esas ventas y sacar productos porque al final si tú miras el debate de lo que tú decías Roberto son ultraprocesados o no lo son pueden ser ultraprocesados por cómo están hechos y que al final hay ejemplos y ejemplos sacar un croissant por muy tal es un producto que nadie necesita y que no es un producto de consumo habitual hay cosas y cosas la crema de cacao parecido pero si tú miras ingrediente por ingrediente realmente son mejores opciones a lo que ya hay en el mercado la mayoría de ellos eso quiere decir que hay que borrar de ellos y comerlos porque sí no pero a nivel tecnológico hay algún bien ya que se está haciendo y también está empujando a muchas otras empresas que no son Carlos Ríos ni Real Fooding a mejorar sus composiciones porque la gente demanda esos productos entonces los otros se ponen las pilas en definitiva creo que es un más que un blanco negro es un terreno muy de grises y a mí lo que me gusta decirle a mis seguidores y a la gente me dice oye no diréis a Carlos Ríos ni tampoco lo améis porque es una persona más con mucha repercusión intentar ser objetivos y lo que os parezca bien bien y lo que no pues se dice ya está no pasa nada dale perfecto comparto todo lo que dices y por eso me parece súper bien que igual en todos los temas hasta con el doctor Baiten dices ya si es verdad la gente muere un montón pero no mezcle cosas doctor Baiten porque de pronto algo dice bien y está bien tiene ahí muertes por hipertensión por consumo de ultrabrusados correcto pero no por eso voy a tomarme huevo crudo exacto exacto son cosas diferentes como bien dices vale aquí tengo dos preguntas más una que dice ¿qué opinas de los creadores de contenido que se dedica a todo lo relacionado al fitness y alimentación y dan consejos nutricionales sin realmente conocer del tema? pues es también otro en Youtube se ve mucho ¿verdad? hay dos corrientes porque sí que hay al menos aquí en España algo que no pasaba hace tiempo que creo que es un poco por donde va la pregunta es gente que no tiene formación en nutrición y que son coach o que son gente también tipo Herbalife y demás que no sé si quizá vosotros es ese entorno más que vivís obviamente me parece fatal que alguien sin formación y sin tener medida de nutrición de esos consejos pero es que aquí en España sí que hay muchos youtubers y gente que es conocida y tiene estudios universitarios de nutrición o también de entrenamiento físico y es verdad que se está mejorando mucho la calidad de ese contenido de cara a Youtube también es verdad que yo quizá tengo ese sesgo y como es la gente que más veo que son compañeros de profesión lo tengo así pero no sé si quizá en redes como TikTok es todo más viral se ven en mi campo se ven muchos disparates porque al final es un vídeo muy cortito de un minuto y es mucho más fácil y difícil corroborar esa información entonces obviamente parece fatal y es uno de los problemas que tenemos en nutrición igual que pasaba con Herbalife que la gente que no sabe de nutrición todos podemos coger el móvil la cámara grabarnos pero a quien rinde cuentas esas personas quien vigila lo que se dice y pues muchas veces es complicado navegar en todo ese océano de desinformación claro que sí no sé si conoces tú a Marcos Vázquez sí de fitness revolucionario ¿qué opinas de él? pues es un perfil es un perfil complicado y creo que hay mucha división sí porque hay muchas cosas que me gustan de él pero otras quizá no tanto no convulgo tanto con algunos de los principios ya digo que no sigo su trayectoria a pie de cañón pero sí que he visto en el pasado algunas cosas que no me han cuadrado mucho que he visto ahí alguna cosilla que a nivel científico no me ha terminado de cuadrar pero aún así es de estos perfiles que si bien no es bueno iba a decir no es tan conocido como Carlos Ríos en el sector es bastante conocido sobre todo ligado al mundo del deporte quizá es un poco entre comillas el Carlos Ríos del fitness así porque también tiene polémicas y demás en general a grosso modo y en conjunto yo todo el contenido y la trayectoria que lleva todos estos años creo que es un perfil positivo que ha hecho cosas muy guays y que ayuda a la gente a estar más sana y demás ahora que dentro de ese grosso de mensajes haya cosas que sean menos científicas que yo no esté tan de acuerdo probablemente pero lo tengo en mi mente en consideración como una persona bastante vamos no sé si decir recomendable pero que desde luego en el ámbito de fitness tiene una trayectoria muy larga y muy importante dale muy bien aquí tengo otra pregunta ¿cuál es tu opinión del uso de proteína de insectos de la alimentación humana? yo recuerdo que tenías un vídeo ¿no es cierto? sobre insectos yo igual he tenido la oportunidad de escribir tres artículos científicos justo de insectos comestibles es un tema que llama mucho la atención ¿qué dices? ¿qué dices? creo que me lo comentaste antes del tal tenemos que hablar de eso porque es un tema que a mí me interesa mucho aquí a ver lo de si es el futuro o no es el futuro en Europa y en España es un alimento que para nada está introducido en la cultura entonces yo cuando estaba ya en la carrera se me venía diciendo que iba a ser el alimento del futuro que lo íbamos a consumir aún estoy esperando porque estas cosas obviamente son lentas y cuando hablamos de cultura gastronómica es muy complicado dar ese salto hacia un alimento que no esté introducido en nuestra cultura aquí los insectos se perciben como algo asqueroso repugnante que cuesta mucho introducir y que la gente cualquier persona de la calle no se va a comer un insecto por muy bonito que se lo pintes ahora bien a mí como tecnólogo de alimentos y a nivel tecnológico de innovación me parece que es un producto muy interesante o una gama de productos muy interesantes que aquí se están empezando a introducir como harinas como suplementación para el tema proteico lo que comentábamos por su alto valor proteico y a mí me llama mucho la atención también hay que decir que lo poquito que he probado tampoco me ha terminado de seducir mucho también tengo por ahí algún vídeo probando tanto harinas de insecto y tipo suplementos como productos enteros que aquí en España hace unos años salieron de una forma muy vamos no tuvieron mucho éxito los quitaron muy rápido eran grillos y el gusano de la harina el tenebrio molitor y bueno en definitiva me parece un producto muy interesante pero que cuesta mucho que aquí se introduzca al menos en países como España y una vez más aquí peco de mi incultura hacia otras culturas valga la redundancia no sé si lo tenéis también muy estandarizado sé que en México sí y que en muchas otras regiones está muy a tope con el tema de insectos y que claro cuando decimos aquí que nos da asco y tal es como oye a ver que esto es algo muy habitual entonces pues eso depende un poco de la cultura de cada país sí y la Unión Europea pero cada vez sigue aprobando más insectos aquí una pregunta de Doménico dice en tu consumo de alimentos diarios ¿cuál es el alimento que más consumes y cuál es el que te gustaría consumir menos y cuál es el que menos consumes y te gustaría consumir más? uy espera que lo piense el queso creo que toda la respuesta es el queso es el queso es el alimento que más consumo y el que me gustaría consumir un poco menos porque a veces consumo demasiado me encanta el queso me flipa y la segunda parte de la pregunta me la tienes que repetir porque no me he enterado muy bien lo mismo pero al revés ¿cuál es el que más consumes pero cuál es el que menos consumes pero quisieras consumir más? el que menos y que quisiera consumir más no tengo ninguno en general llevo una alimentación bastante saludable al final sí que antes quizá consumía más alimentos procesados tipo conserva aquí que lo que pasa que en España y en la región en la que yo soy que es Murcia que es mucho de vegetales de frutas hortalizas hay mucha conserva vegetal de pimientos en conserva alcachofas en conserva de muchos vegetales entonces es bastante más fácil quizá que en otras zonas comer sano de botes de tarritos porque son alimentos que son sanos y que perfectamente pueden acompañar un plato entonces yo como mucho tipo consumo bastante tipo productos de ese tipo y también tema hummus guacamole o sea productos que aquí en España envasados digamos que hay una buena gama de alimentos procesados saludables que hace unos años no existían y que no sé si en otros países es así pero desde luego aquí con ese tipo de alimentos digamos una alimentación o una dieta en la que no te tienes que complicar tanto cocinando puedes comer más o menos sano sin problema o sea que es un poco la que yo llevo ya muy bien eso está igual para escoger ¿qué prefieres comer? ¿un pollo cocinado que fue descongelado en el mesón de la cocina o un shawarma? uff ostras aquí me estoy poniendo en una buena tesitura quizá volvería a probar el shawarma si me das esas dos cosas a lo mejor hoy me lanzo como un loco por un kebab no lo sé puede ser sí porque al final a ver lo que estamos hablando de un riesgo yo creo que con los patógenos y las bacterias me pongo muy nervioso entonces quizá ahí rompería mi promesa de los shawarma y volvería quien sabe a pecar es verdad que en un video decías que no comprendes como la gente no se lava las manos al salir del ámbito uff eso me pone muy nervioso hay gente muy marrana muy asquerosa es que es una cosa que bueno al final el tema de seguridad alimentaria estrella el lavado de manos microorganismos patógenos y esa suciedad que se queda ahí después de hacer nuestras necesidades es una de las principales vías de contaminación que hay que se llama vía fecal oral que es del culito a la boquita porque pasa por ahí las heces y escherichia coli cualquier bacteria y eso es algo terrible eso no puede ser que pasen estas cosas en el pleno siglo XXI buenas tardes una pregunta los oxalatos de los jugos detox pueden llegar a causar cálculos ahí está lo del ácido oxálico ¿no es cierto? sí los oxalatos ácido oxálico estaban relacionados con ese tema de si no recuerdo mal era efectivamente era una especie de obstrucción de un problema al final renal de tema de de riñones no sé si también hígado pero si va por ahí el tema al final está basado en que es un tipo de producto que se consume tres veces o cuatro al día que solo tomas eso y luego también una cosa que se me ha olvidado mencionar es que esos oxalatos se comportan como un antinutriente es decir que absorben y captan otros nutrientes vitaminas y minerales que necesitamos que también hace que si comemos otras cosas y tal nuestro cuerpo no las no se asimile correctamente sí 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 son quelantes de algunos minerales correcto sí como el ácido fítico más o menos ahí más o menos funciona y la última que creo que igual ya lo hablamos ¿cuál es tu opinión sobre que varias personas mencionan que la cerveza puede reducir el riesgo de padecer problemas del corazón y prevenir la diabetes ya que se ha viralizado ese tema? ah pues es algo que vamos se repite muchísimo todo lo que sean beneficios de la cerveza la cerveza es algo que nos gusta a todos yo consumo cerveza pero cuando me tomo una cerveza tomo tanto con alcohol como a veces cero cero sin alcohol cuando tomo una cerveza sé lo que me estoy tomando me la tomo porque me gusta porque disfruto ese momento y sé que no me hace un bien para la salud y no pasa nada o sea no hay que no hay que autoengañarse cualquier información que diga lo contrario es simplemente un autoengaño y si está en manos de sociedades científicas y de gente que de verdad sabe lo que está dando es un auténtico no sé si crimen pero un auténtico una falta de ética total hacia la profesión así que obviamente me parece fatal sí bueno tiene que tomar porque tiene gusto porque va a salir pero no va a atribuirle estas propiedades nutricionales de algo claro y la última ahora sí la última porque hemos tenido un montón de tiempo acá qué opinas bueno si mencionamos a Julio Basulto cuando habla de ayunar del ayuno qué piensas tú sobre este tema no sé exactamente a qué se refiere si es porque Julio está muy en contra del ayuno intermitente puede ser sí porque él dice hay que ayunar del ayuno intermitente ah vale sí como ahí por ejemplo yo no estoy tan quizá tan de acuerdo con él porque si al igual que la dieta cetogénica el ayuno intermitente Julio es verdad que es muy crítico con esto y tiene un pensamiento muy en contra yo por ejemplo ahí soy un poquito ya te digo no soy especialista en el tema yo al final me documento cuando me encargan artículos y reviso toda la literatura hasta ese momento quizá habrá salido algo novedoso es verdad que él es muy crítico y yo quizá soy un poco más no sé si decir moderado pero sí que el ayuno intermitente por lo que yo sé ha mostrado algunas evidencias de ciertas mejoras de mejorar sobre todo de remitir o de reducir el hambre el apetito en algunas personas entonces ahí el ayuno intermitente sobre todo para los deportistas es una herramienta más y que una vez más si se gestiona correctamente y supervisada por un profesional pues podría tener alguna ventaja si lo hacemos a lo loco y sin ningún conocimiento obviamente no va a servir para nada y es un riesgo para la salud y también está bien advertir como hace Julio sobre ello ya sí igual Julio en algunas cosas un poquito más extremo por ejemplo el super fitter del alcohol yo tengo una clase pongo un video para que vaya como que cada uno ponga su opinión del comidista que tiene no sé si lo has visto con Julio que le pone un montón de productos y justo le pone una cerveza sin alcohol entonces yo advierto que es super hater del alcohol entonces su puntuación va a ser súper mala pero claro hay casos que una cerveza sin alcohol quizás es una opción más de consumo de una bebida en lugar de algo con alcohol entonces sí puede servir en ciertos casos si es verdad que igual está relacionado con más ventas quizás de alcohol entonces hay matices también sí siempre hay matices yo hoy con las cervezas sin alcohol soy bastante partidario creo que es una muy buena opción teniendo en cuenta el panorama tan complicado que tenemos de otros productos obviamente si las fino es como cualquier producto cualquier producto puede favorecer pasa volviendo cambiando mucho de tema los muchos muchas empresas que aquí al menos en España sacan productos vegetarianos o veganos también comercializan carne entonces es en plan si le compras esos productos vegetarianos y veganos estás ayudando a que siga la carne obviamente yo creo que todo tiene matices y si entramos en esas cuestiones a veces es complicado decidir qué comer yo para mí los bebidas sin alcohol y demás cualquier nutricionista lo considera como una buena alternativa mucho más que refrescos y que otras bebidas alcohólicas o sea que por esa parte no habrá problema vale y la última que estás haciendo el máster en nutrición ¿existen los horarios de comida ideales? ¿cuál es tu opinión? no para mí no es decir los estudios o las evidencias científicas lo que nos muestran es que da un poco igual tanto el número de comidas si bien a ver esto tiene muchos matices porque consumir pequeñas cantidades y más prolongadas a lo largo del día va a ayudar al final a que nuestra alimentación o nuestra ingesta energética esté más repartida también nos puede ayudar a que la digestión se haga mejor a que tengamos energía más a lo largo del día pero se han comparado casos de gente que come menos veces y que come se salta el desayuno come por la tarde por la noche y demás también relacionadas por cierto con el tema del ayuno interminente que consiste en saltarse esas comidas que realmente no hay grandes diferencias y que depende mucho de la individualidad de cada uno o sea creo que estamos a veces subestimando el poder de eso de a qué hora te tomas algo o cuántas veces lo haces creo que en definitiva si tú llevas un buen patrón dietético y alimentario en global no tiene tanta relevancia yo creo que lo importante es que eso lo adecúes a tu rutina y a lo que a ti te hace bien que al final cada uno tiene su propio estilo su propio horario y su propia forma de alimentar tal cual concuerdo 100% y sí que lo conocen al doctor Baiten aquí me dicen que el doctor Baiten él dice que se puede consumir toda la sal que se quiera ya que eso se lo elimina por las lágrimas de lo que deberíamos preocuparnos desde el azúcar las lágrimas son las que me salen a mí cuando lo veo a él esas son las lágrimas sí o sea pero sirve sirve como una terapia de estrés ¿verdad doctor Baiten? porque no puedes no prestar la atención de las preguntas sí siempre puede ir a peor si al final mientras no acabe como él todo va bien perfecto bueno Mario perdón por el tiempo se nos fue de las manos nada me lo he pasado increíble te iba a preguntar esto que se estaba grabando no sé si luego lo subís o lo queréis para vosotros o algo no si quieres te paso el video luego sí de hecho a lo mejor incluso me da para sacar algún fragmento alguna cosilla interesante y subirla yo a mis redes si queréis claro si me dais el permiso no 100% de permiso y no hay agradecerte porque estamos como una hora 40 ahí hablando y tenía un montón de temas más de la salamina de la lactosa de la dieta plant-based bueno un montón de cosas más que hay muchos hay muchos temas que para otro día será si quieres puedes despedirte y decirnos cómo te encuentran en las redes sociales porque estás creo que en todas ¿no es cierto? sí nada ha sido un auténtico placer de verdad se me ha pasado volando y cuando queráis repetimos si no os habéis cansado de mí y nada en redes sociales soy Sefi Food en todas menos en TikTok porque en TikTok en vez de la letra O son dos ceros porque alguien me quitó el nick es así de lamentable pero bueno si ponéis Mario Sánchez alimentación nutrición en Google Sefi Food sale salgo por todos lados en YouTube en Twitter y demás y luego también si os apetece echarle un vistazo al tema este de las formaciones que hacemos en destacando sí que es verdad que muchas de ellas son adaptadas al etiquetado alimentario de aquí de Europa y de España y quizá no resulten tan interesantes a lo mejor de cosas de divulgación sí si a alguien le pica ahí el gusanillo de cómo hacer vídeos en YouTube de tema de podcast y todo eso este año vamos a sacar cositas ahí interesantes son cursos de tema video formativos y oye si le queréis dar un vistazo es destacando con K es el nombre de la agencia de mi empresa así que nada yo encantado de echaros un cable y por redes lo que necesitéis yo siempre contesto a todos los mensajes así que será un placer atenderos en lo que pueda ayudaros vale muchas gracias y felicitaciones por el libro que vas a sacar le hiciste caso a Julio que te dijo sí me lo tenía callado me lo tenía callado de hecho no lo he contado hasta hace poco yo lo tengo esto desde el año pasado todas estas charlas en las que no he dicho ni mu yo sabía que iba a escribir el libro y a todos ellos de hecho después como son colegas se lo comentaba pero no quería contarlo tan pronto ahora ya estoy lo termino de entregar a final el mes que viene y ya saldrá a final del año que viene así que oye ojalá ojalá pueda llegar ahí algún ejemplar y que lo disfrutéis seguro seguro muchas gracias Mario y bueno a todos muchas gracias por asistir espero que sea de mucha valía y sigan en las redes que todos los temas que vemos en la universidad están ahí en nueve minutos se explica mejor que los profesores de la universidad bueno bueno según el día tampoco os quitéis valor que vuestro trabajo también es muy importante y yo no sé si sabría hacerlo o sea que que cada uno tenemos nuestra función así que nada muchas gracias de verdad y nos vemos nos vemos en otra pronto vale Mario muy amable hasta luego gracias y hasta aquí ha llegado este episodio de lo del comercio os ha gustado os agradecería muchísimo infinito que dejarais un buen like un comentario cualquier cosita también una reseña positiva en las plataformas de escucha de podcast spotify box apple podcast y nada más yo soy Mario Sánchez tecnólogo alimentario y nos vemos nos escuchamos en el próximo episodio de lo del comer un abrazo y hasta pronto y hasta pronto un abrazo y hasta pronto y hasta pronto